¡Bienvenidos a las superestrellas de la lucha libre número 4! Les habla el hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich y aquí está una persona que no necesita identificarse, se puede llamar su majestad el profe, uno de los jefes supremos en Devastación Incorporada y la Real Academia del Profe. Vamos a hablar sobre lo que ustedes van a ver durante... ¿Sabe la fortuna que tiene la gente de poder llevar al profe a su casa ahora? Llevarlo ahí, todas las señoras pueden alquilar este video, llevárselo a su casa y tener al profe ahí, soñar que tiene al profe a su lado. ¿Por usted lo compraron? Por mí obviamente, inspirarse en el profe y pensar que tiene un marido barrigón feo y grasoso al lado. Ok, profe, profe, tranquilo, sin ofender a nadie, lo que cada quien haga con su vida es asunto de ellos. Por favor, no se exigen demasiado. Bueno, profe, vamos con comentarios sobre lo que el público va a ver en este video. Vamos a hablar de la primera lucha, el Rock'n'Roll Express se enfrenta al Ninja Express que era manejado por usted en ese tiempo. Obviamente los Ninja Express son sensacionales, son maravillosos. Vamos a ver cuando se enfrenten al Rock'n'Roll Express la paliza soberana que le van a dar. Esa será la primera lucha y en ese tiempo el Ninja Express eran los campeones mundiales, eran Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Veremos también una lucha muy reciente, se celebró la noche de campeones cuando se enfrentaba a la Monster Reaper, a Kennedy Van por el título mundial. Bueno, en esa lucha no quiero hacer ningún comentario porque sucedió un incidente un poco desagradable para el profe. Bueno, también tendremos durante este video, tendremos al Giant Warrior y a Scott Hall cuando se enfrentaron a King Duck y a The Barbarian. Tendremos también a Carlitos Colón en un importante encuentro cuando se enfrentó a Randy Macho Man Savage. El Invader y el Bronco en noche de campeones se enfrentaron al Samoa & Swatine, profe. Simplemente vamos a ver el poderío, el salvajismo, la brutalidad del Samoa & Swatine, la superioridad sobre el Invader y el Bronco número uno. Los Enanitos también estarán en acción, veremos al Piratita Morgan contra el Espectrito y en lucha de fuego, los Super Médicos enfrentándose nada menos que a Eric Embry y a Rick Valentine. Estamos listos para brindarles lo que va a ser la primera lucha. Y aquí estamos, The Rock and Roll Express. Una de las grandes parejas del mundo de la lucha libre profesional. Usted lo llamará una de las grandes parejas, pero para mí son simplemente dos mamarrachos con esos atuendos todos desgarrados. Profe, ¿cómo es posible que usted, a sabierna de que el público está en este momento en su hogar disfrutando de este video de la superestrella de la lucha libre número 4, usted comience con ese tono de expresión cuando el público lo que quiere gozar es con estos encuentros que han hecho historia en la mejor lucha libre del mundo? Y quiero indicar que en ese tiempo estaban ellos como campeones mundiales, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Y el Profe, por eso es como que le trae recuerdos a todo esto. Simplemente, pero mire quién está en la esquina del Ninja Express, obviamente por la razón principal por los que son campeones, es por la persona que está en su esquina. El rey de las trampas, señor Profe. El rey de las virtudes, el rey de la inteligencia. Ahora le llaman virtudes. Mire qué elegancia, mire, mire qué elegancia. Usted no se ha puesto un tóxido de esa calidad nunca. Profe, yo no creo que estemos hablando de modas, estamos hablando de lucha y eso es lo que vamos a ver ahora. Kendo Nagasaki, el guerrero samurái contra Robert Gibson, toma de árbitro. Qué manera para comenzar la acción aquí en Superestrella de la lucha libre número 4, en una producción del señor Víctor Quiñones para Capital Sports Promotions. Robert Gibson dominando muy bien aquí, Kendo Nagasaki, tijeretas cortas. Se escapa el japonés, luciendo muy bien en este momento Robert Gibson. El rocanrolero está aquí asustado porque vio que Kendo Nagasaki fue más rápido, tiene más agilidad, tiene mejor llaveo y ha demostrado que es superior. Y me tienen miedo, los rocanroleros tienen miedo de tener al profe en esa esquina. Seguro, ya han sufrido de sus maldades, de su artimaña, de toda esa mala fe que usted tiene. Ahí está Kendo Nagasaki demostrando su pegada rápido, pero este Robert Gibson no se intimida y el público aplaudiendo para que Gibson ataque a Kendo Nagasaki. Buena derribada, preciosa, un Fireman's Carry bien aplicado. Esta llave es muy utilizada en la lucha americana, tiene su secuencia profe de la lucha amateur de la lucha olímpica. Y estos luchadores japoneses tienen mucha especialidad en esto, los entrenan durante largos años, muchos años de entrenamiento, muchos años de entrenamiento de llaveo, simplemente sin siquiera aprender a tomar caída, simplemente llaveo tras llaveo, llaves y contrallaves. Gran cognición física, además la combinación de las artes marciales. Pero aquí está Robert Gibson intentó sorprender a Kendo Nagasaki, quien nunca soltó la llave, se fue con fuerza sobre Gibson, quien ahora mira de nuevo la llave, intenta el toque de espalda, pero mantiene la presión al brazo, este Kendo Nagasaki sobre Gibson. Y Kendo Nagasaki demostrando su experiencia, demostrando su fortaleza, y ahora entra Mr. Pogo, el hombre más violento, el hombre más salvaje del grupo, de la pareja. Bueno, ahí está ahora el melenudo, se puede decir, de la caballera larga, nada menos que Ricky Morton, el hombre que quiso entrar en ayuda de su compañero. Y aquí vemos como Pogo hace trampa. Yo no sé si el público se ha dado cuenta que entre este Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, tenemos rudezas que no se pueden decir que son simplemente dos rudos cualquiera. Son dos señores con mucha experiencia, que saben de lucha técnica, pero que como el profe ha señalado, lo que les encanta es simplemente subir a destruir a su oponente. Y tenemos también de árbitro al vikingo, que dice que el vikingo es como el conejo, chiquito orejón, chiquito orejón, y pensando mejor que no lo digo. Bueno, profe, yo creía. Hay que recordar que hay muchos niños que están viendo este video en este momento. Y no queremos tener problemas con los padres de ellos. Ya ustedes saben cómo al profe se le ocurre cada cosa. También están las madres, están las padres, están los hijos. Sí, sí, sabemos, profe, sabemos a lo que usted se refiere. A los hijos. Gracias, profe, por esas palabras. Profe, yo los conozco como ustedes, y no quiero problemas con su vocabulario. Para los que no saben lo que el profe quiere decir, él quiere que yo caiga en una trampa para él mencionarme a doña Mélida de una manera abrupta. Vamos a dejarlo así, de esa manera. Ya ustedes entienden, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, se produce relevo el rock and roll express dominando. Ricky Morton y Robert Gibson dándole una golpiza a Mr. Pogo. Y el Gibson ahora es quien domina a Pogo. Buen golpe a la misma nariz del Pogo. Y los rocarroleros han visto que no pueden luchar. Ya veo con los japoneses y ya por eso están quebrando la regla. Están pegando con los puños, pegando golpes bajos, pegando golpes sucios. Porque saben que no tienen ninguna oportunidad. Buena derribada por parte de Ricky sobre Mr. Pogo. Kendo Nagasaki entró en ayuda de sus compañeros. Pero este Ricky dice, si quieres pelear, ven para acá. Y aquí está el aplauso del público para el rock and roll express que son los retadores en el momento que esta lucha se llevaba a cabo. ¿Viste a los rocarroleros de dónde visten? ¿De Salvation Army o algo así? Es la nueva moda, profe. Es el nuevo estilo, es la nueva generación. Uno tiene que respetar los gustos. Viene Pogo, coro de las cuevas. Se quita Ricky. Y miren este golpe sorprendente también con artes marciales. Y artes marciales ni siquiera saben lo que tienen entre manos. Son unos torpes. Son golpes de suerte que tienen porque obviamente no saben ni qué. Si son golpes de suerte, ellos han tenido suerte toda su vida. Porque casi todas las luchas que yo he visto del rock and roll express siempre utilizan las patadas, las artes marciales. Utilizan muy bien esos golpes. Lo único que tiene es el bailecito ese. Yo no sé buscar a las mujeres. Yo no encuentro atractivo. Obviamente no son ni la mitad de lo bien parecido que soy yo. Con fuerza dominando. Este Pogo colocó un tipo de golpe bajo. Pero ahí estaba Ricky al rescate de su compañero. Buena yeguista voladora. Efectiva. Y acá se no me va a decir que no están pegando con los puños cerrados los carroleros estos. Sí, están pegando con los puños cerrados, profe. Eso es ilegal, eso es ilegal. Es ilegal, estamos de acuerdo con usted. Pero también están conscientes de lo rudos que son este Ninja Express. Y están buscando los títulos. Y profe, cuando se busquen los títulos hay que pelear si es preciso. Bueno, vendrán a pelear, pero los Ninja Express están mejor preparados, están en mejor condición. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la lucha. Ahí está Pogo ahora rompiendo las reglas abajo del ring. Y lo choca contra una de las torres de iluminación aquí en el estadio. Demostrando que han salido, al ser de las suyas, los campeones mundiales. A la mala lo meten el corilátero. Buena patada por parte de Kendo Nagasaki. Aquí es para nosotros un placer al nombre del señor Víctor Quiñones, el productor de Superestrella Número 4. Poder brindarles a ustedes estas luchas que han hecho historia en el Consejo Mundial de Lucha. ¿Cómo es esta persona, señor productor, este, Víctor Quiñones? Bueno, porque el señor productor Víctor Quiñones es la persona que me tiene contratado para hacer este video. Y es la misma persona que le va a dar su cheque a usted. ¿Ese es el Paganini? Sí, ese mismo. Muy buena persona, el señor Víctor Quiñones. Le mandamos saludos, señor Víctor Quiñones, el señor director. A todo el mundo le manda, lo queremos mucho. Es un hombre muy bien parecido. Bueno, nuestro director, el señor Elgi Montalvo, también está por aquí. Y aquí vemos la catapulta por parte de este Kendo Nagasaki. Mucho se puede hablar. También tenemos en el estudio al Super Julio, el hombre que inventó las chuletas de pavo en Levittal. Ese hombre se parece al Conejo Bugs Bunny, así con las orejitas largas y la cabecita blanca. Profe, no se mande. Mientras tanto, ahí tenemos cómo busca la victoria el Rock'n'Roll Express al rescate. Entró este Mr. Pogo. Pero estos rudos están demostrando que son unos tramposos. Dos contra uno, Profe, así cualquiera. Que dos contra uno yo veo simplemente a Kendo Nagasaki cubriendo al güero de la pareja. Profe, siempre se ha dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que usted está demostrando con sus comentarios. Cuando usted se supone que esté comentando lo que usted ve en el ring. Y el caballo regalado no se le mira a las orejas. Bueno, mientras tanto, estamos viendo cómo este Kendo Nagasaki busca la victoria sobre uno de los Rock'n'Roll Express. Mientras Robert Gibson observa desde afuera. Ricky Morton en dificultades, buena la patada. Y aquí está el castigo a los ojos por parte de Pogo. Lo lanza a las cuerdas, viene machetazo tremendo. Y este Pogo sí que suena bien. Esos golpes son tremendos. Mr. Pogo ha grabado su nombre aquí en Puerto Rico muy bien. De tal manera que incluso hasta una canción le escribió Sunshine Lugnoño. Lo tenía mencionado muy frecuente, lo mencionaba. Sí, es correcto. Es de ese tipo de luchador rudo, oriental, que cala bien hondo por su estilo, por su agresividad y por su consistencia. Siempre se ha mantenido, ha dado prestigio a su país y ha dado prestigio también en la lucha libre. Yo puedo criticar, profe, las maniobras ilegales que él ha utilizado. Pero no se le puede quitar mérito por sus logros en la lucha libre. Bueno, Mr. Pogo, yo tengo que agradecerle porque también me ha producido una buena lana. Bueno, sí, lo último que hizo fue, cuando estuvo aquí en el Consejo Mundial de Lucha, fue campeón mundial junior completo hasta que Ricky Santana le logró retirar de ese campeonato. Pero es un luchador que se mantiene todavía profe en Japón entre las primeras figuras. Y miren esto. No, me va a decir que no es un golpe bajo. Efectivamente, profe, hay que decirlo. Fue bajo, no estamos de acuerdo con esa maniobra. Pero sabemos que esta es una guerra lo que hay aquí. Y ahí está Ricky con fuertes golpes sobre Kendo Nagasaki. Se sienten los golpes. Hay fuerza, hay potencia. Lo que estamos viendo aquí, la reacción del Rock and Roll Express. Estamos viendo como quiebran todas las reglas. Están desesperados. Saben que los Dink Express son mejores parejas que ellos. Son superiores en todo momento. Vamos a ver qué está sucediendo al final de esta lucha. Estamos viendo, amigos, un tremendo choque de esas luchas que han hecho historia en el Consejo Mundial de Lucha. Se fueron a las manos. Y esto, amigos, parece que va a ser tremendo. Y ahí está claramente. Qué tramposo este Mr. Pogo. Ha sido descalificado aquí. Bravo, muy bien hecho de parte de Mr. Pogo. El árbitro ha descalificado a los campeones mundiales. El Rock and Roll Express se impone y queda todavía la evidencia de ese castigo por parte de estos tremendos rudos. Pero ha ganado el Rock and Roll Express por descalificación. Sigue la acción aquí en Superestrellas de la Lucha Libre número 4. Un encuentro que ha causado mucha polémica fue en Noche de Campeones cuando se enfrentó a la Monster Reaper que había sido entrenada por el profe para defender el título ante la rubia Kennedy Vine, excampeona mundial. Vamos a revivir ese momento con el sonido y el audio original como Puerto Rico lo vio en Noche de Campeones, Kennedy Vine, restando a la Monster Reaper. Un peso de 200 libras, la campeona de Canadá, la Monster Reaper. Un peso de 200 libras. Un peso de 135 libras de Nashville, Candy Divine, la retadora. Árbitro, el gran vikingo. Árbitro, el gran vikingo. ¡Sí! ¡Dá gather! ¡Dá ladrце! ¡No! ¡Dá ladr ¡Dá ladră! ¡Gracias! 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 Lo que le espera. Así que siéntese afortunado que usted no es el esposo de Monster Reaper. Porque hay muchos hombres que le tienen miedo, luchadores que le tienen miedo a la Monster. Ahí está, por poco se lleva la victoria. Bueno, ahí yo usaría el sistema de mucho cariñito, mucho amor y su regalito de ese clan de Google. Porque es bien peligrosa esta Monster Reaper. Mira Eliud, si esa Monster se enoja. Wow, yo no quisiera estar en el medio. Una invitación para que todo nuestro público esté mañana en Isidoro García a las 4 y 30. Esta super cartelera con precios especiales estará Ronnie Garvin, estará el Invader, el Bronco. Y otras de las super estrellas comienzan a las 4 y 30. Mañana en Isidoro García de Maya West. Viste ese suplex con doble tirante que colocó la Monster Reaper. Podemos decir que podemos observar en el rostro de la Monster Reaper que está muy confiada en su victoria. Wow, otro suplex precioso. Tenemos que darle crédito a la retadora, ha resistido. Esta Monster Reaper la agarra ahora por el cabello. No sé si pudo haber logrado la victoria. Es sadica esta Monster Reaper. Es terrible enfrentarse a una campeona como esta luego de haber visto su entrenamiento. Que fue muy rudo y también con los luchadores, con los varones y lo llevó muy bien la Monster Reaper. Tomando en este momento a Candy Divine. Mira esto. Esta es una maniobra tremenda. Eso demuestra el conocimiento de llave. Prácticamente con una desnudcadora. Y Candy Divine es valiente porque se ha parado y quiere llevarse el título. Wow, ahí está el toque de espalda. Se descubre a tiempo la Monster Reaper. En este momento ya el profe está diciendo que esto es todo para Candy Divine. Que la Monster Reaper se va a llevar la victoria. Continúa la acción sobre el cuadrátero. Y ahí va la Monster Reaper. ¡Wow! Con tanto altura y esto es peligroso. ¡Esto es peligrosísimo! ¡Va fallado! ¡Falló! Y ahora Candy Divine con el aplauso del público. Va a buscar el campeonato. Agarra a la campeona. La lanza a las cuerdas. Tremendo golpe doble. Y la dejó a Mariana. Hugo, eso me recordó a Kim Trump. Así que si ella continúa usando esa plancha también tendrá que ser suspendida. ¡Wow! Y la Monster Reaper, la campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha, sale con su socio, con el profe que es también su entrenador. Y este profe se la ingenia para tener a los mejores luchadores, inclusive a la campeona mundial, junto con él en su club deportivo y en devastación incorporada. Está muy molesta la campeona mundial femenina, la Monster Reaper, mandando a callar al público. Y mira cómo el público la está llorando con ese respaldo. Apoyando a Candy Divine. ¡Wow! Tremenda patada. El golpe la tomen. Otro más por parte de Candy Divine. Y aquí está el castigo a los ojos. Demostrando su fiereza. La Monster Reaper, la Monster Reaper, da el golpe. Miren Candy Divine, una patada, pero no la tumba. Esta mujer es tremenda. La segunda también. Va a la tercera. A la tercera la tumbó. Mira esto. Cuidado. El profe está arriba del ring. Falla el golpe. La agarra el profe. La Monster Reaper corre la cuerda. ¡Wow! Chocó por el profe. Se la llevó hacia atrás. Ahí está la cuerda. ¡Wow! Hay una nueva campeona mundial. No lo puedo creer. Candy Divine. Se acaba de coronar. Nueva campeona mundial. Y esto se quiere caer. Le falló la trampa al profe. Se ha llevado el campeonato. Y ahora el profe va al ring. Están discutiendo. Cuidado, Eliud. Están discutiendo arriba del ring. La Monster. ¡Oh! Mira. Le puso las manos encima el profe. Y otro golpe así con las dos manos. ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es esto? Es un abusador. No se le trata así a una dama. ¡Qué mal perdón es el profe! ¡Pero mira esto! ¡Wow! Le bloqueó el golpe. ¿No lo dan de la cuerda? ¡Wow! Y esta es una mujer dominando a un luchador. ¡Wow! Y sacó con su plato al profe. Mira, Eliud. ¡Se ha quedado bobo con esto! ¡Se ha quedado bobo, bobo! ¡Esto es sensacional! Ahora el público está aplaudiendo a la Monster Ripper. Porque acaba de sacar el golpe del cuadrátero al profe. Amigos, vamos a ver en este momento cómo fue que la Monster Ripper perdió el título aquí en Noche de Campeones. ¡Nos hemos quedado bobo! ¡Aquí está el momento! ¡Mire esto! ¡Falla el golpe! ¡La agarra el profe! ¡El vikingo está ahí! ¡Viene la Monster! ¡Y choca con el profe! ¡Aprovecha Candy! ¡La lleva hacia atrás! ¡Ahí está el toque de espalda! ¡Y esto se cayó! ¡Una nueva campeona mundial! Amigos, recuerden que en este programa ustedes verán por el Campeonato Universal, Carlitos Colón contra Novia. Lo primero que voy a decir es que le voy a mentar la progenitora, aquel de ustedes que se está riendo en estos momentos y le voy a decir que el último... El profe le mandó un mensaje para usted a la Monster Ripper. ¿Usted y la Monster Ripper se pueden ir al mismísimo? No lo voy a decir, pero vamos a ver en progreso la lucha entre Giant Warrior y Scott Hall contra The Barbarian y King Dog. Monster Ripper... Bueno, profe, no tiene que enojarse. O sea, usted lo coge. Yo no tengo nada que ver con su riña, con la Monster Ripper. Yo no cojo nada. Usted es el que anda cogiendo siempre. No, 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 profe. Cuidado, cuidado. Vamos a controlarnos. Porque el que no coge consejos, no llega viejo. Mientras tanto, vemos en esta lucha en progreso, el Barbarian, traído aquí a Puerto Rico, también por el profe. Hay que decirlo, profe, usted se ha apuntado a grandes contrataciones. Bueno, obviamente, la crema y natas de la lucha libre, lo mejor de lo mejor, ha estado bajo la tutela del profe. Y es por eso que soy tan grande, soy tan maravilloso. Todo el mundo me admira. Todo el mundo quiere ser como el profe. Todas las mujeres sueñan conmigo. Todos los hombres lloran porque no pueden ser como yo. Yo creía que usted iba a decir que los hombres también sueñan con usted. Pero, anyway, vamos a... Usted es graciosito. Usted está muy graciosito. Profe, vamos a hacer un comentario sobre esta musculatura del Barbarian. No solamente cuando llegó a la Federación Mundial de Lucha, él tenía esa fuerza, sino que ya hacía años que él lo había hecho, el triunfo, en su mundo de la lucha libre, cuando vino de su isla natal y luego conquistó el Consejo Mundial de Lucha. O sea, The Barbarian es un hombre que ha hecho leyenda por su musculatura, su poder, uno tal vez de uno de los hombres libre por libre más fuerte en el deporte de la lucha libre. Junto con los Road Warriors, junto con los Demolition, simplemente son máquinas humanas de poder. Tremendo lazo la reacción del Giant Warrior sobre el Barbarian. Y tanto King Duck como el vaquero Scott Hall quieren que sus respectivos compañeros lleguen a la esquina. ¡Wow! ¡Qué botazo, profe! Hay que ver qué cuatro pequeñines hay en ese cuadrilátero. El más pequeño de todos es King Duck y mide seis pies, cinco pulgadas. Un buen comentario, profe. Es una lucha de gigantes, se puede decir. Y de hombres que tienen experiencia, se puede decir que los dos jóvenes del grupo, en este caso, son el Giant Warrior y el vaquero Scott Hall. Y ambos tienen también ya años en la lucha libre. Obviamente hay mucha experiencia, hay mucha estatura, hay mucho poder, mucha musculatura. Y hay un hombre ahí, guapetón, con una ciudadera. ¿El vikingo? ¿Qué es el vikingo? Él es bien parecido. ¿El vikingo es bien parecido? Sí, bien parecido a una puerta que está al lado de casa. ¡Wow, profe! Bueno, si el vikingo ve esto, no quiero que diga en ningún momento. Yo tuve nada que ver con ese comentario. Y me estaba refiriendo a los comentarios del profe. Y aquí se formó la grande. El vaquero Scott Hall ha entrado apagando fuego. Miren esto, golpe tremendo. Nadie se podía imaginar lo que iba a suceder. Aquí está el colazo tremendo sobre el árbitro. De lo que se le puede echar la culpa al profe. Aquí vamos a poder apreciar la astucia, la inteligencia superior del profe. Ok, no, esto no tarda mucho. Miren ustedes, viene Kim Dock, coge la silla. El profe ahí está cerquita. Y este coleano Kim Dock a la mala, aprovechando que el árbitro estaba recuperándose. Miren esto, un sillazo. El segundo. Y así gana cualquiera. El Giant Warrior trataba de recuperarse. Miren esto, dos contra uno, profe. Obviamente estamos apreciando el poder de mis muchachos simplemente. Ahora, obsérvese esto, profe. Usted le dio la silla a Kim Dock. Y aquí el gigante viene al rescate para que no lastime con ese rompecuello. Y aquí, en ese mismo momento. Ahora, vamos a ver cómo sabe el profe. El Giant Warrior comete un error. Se quita el Barbarian, le pegan con la silla. Es que el árbitro de los locos Adam es más tan estúpido que no sabe ni lo que tiene entre manos. Ahora, esto no queda aquí. Y el árbitro está batallando para quitarle la silla. El gigante le pide disculpas al vaquero Scar Hall. Todo esto pudo haber quedado como un simple error. Pero nosotros vamos a darnos cuenta. Es que Scott Hall sabe que su pareja no servía. Sabe que su pareja era un inerto. No, no, profe. El público se va a dar cuenta de la clase de personas que es usted. Cuando se van a las manos en el centro del ring, batallando estos dos hombres fuertes, el Barbarian toma la iniciativa, lo lanza a la cuerda, falla el lazo. Viene aquí con un lazo potente el vaquero Scar Hall, dominando al Barbarian, demostrando su fuerza. Y ahora estamos viendo el momento donde aquí el Barbarian es sorprendido por el vaquero Scar Hall. Pero aquí vamos a poder apreciar el poderío. Porque el Giant Warrior no solamente tiene cara de estúpido, es estúpido, es morón. No solamente parece un retardado. Obsérvese el sillazo del profe. La maldad del profe. Lo es, lo tiene. ¿Quién tiene ese sillazo? No, háblele usted. Explíquelo al público usted. Bueno, simplemente le puse la silla y el estúpido creyó. Miren nada más, el Giant Warrior como lo es apateado, como lo es masacrado por el vaquero Scar Hall. El vaquero Scar Hall despertó del sueño donde estaba, estaba perdido y no sabía lo que estaba pasando en su persona. Pero ahora se ha dado cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos, quiénes son los que le ayudan. Obviamente no lo es el Giant Warrior, el estúpido este con cara de estúpido. Y fue de esa manera que el profe se robó del ejército de la justicia al vaquero Scar Hall dejando tendido a su compañero Giant Warrior. Pero no estaba satisfecho, seguía con más ganas de hacer más daño. Este vaquero Scar Hall ante la mirada de este tremendo profe que estaba alegre y contento y venía a TNT al rescate. Sigue la acción aquí en Super Estrellas de la Lucha Libre número 4, una producción del señor Víctor Quiñones para Capital Sports Promotions. Una de las luchas aquí en Puerto Rico que causaron mucho entusiasmo debido a la trayectoria de dos luchadores fue cuando hace años atrás se enfrentó aquí el Randy Macho Man Savage a la acróbata de Puerto Rico. Carlitos Colón, hay que señalar que ambos habían sostenido tremendas riñas. Carlitos había logrado dominar en alguno de esos encuentros a Savage. Savage no estaba contento y había lanzado otro reto a Carlitos. Y esto es precisamente lo que nuestro director Luis Montalvo les va a mostrar a ustedes. Lo que pasó cuando se enfrentaron en un tremendo encuentro Randy Macho Man Savage a la acróbata de Puerto Rico. Carlitos Colón, adelante en Super Estrellas de la Lucha Libre número 4. Ahí estaba Savage, como siempre, hablando, insultando. Y Carlitos decía esto, hay que ponerle fin. El árbitro mandaba a sonar la campana. Estamos viendo, amigos, cómo es esta rivalidad entre Savage y Carlitos. Bueno, Macho Man siempre se ha caracterizado por ese salto desde la tercera cuerda. Han destrozado prácticamente grandes estrellas de la lucha libre con ese lance. Y aquí lo vemos como masacra a Carlos Colón. Con fuerza. Tremendo rudo a este Savage. En una rilla que el público está muy familiarizado. Escarlito y Savage demostrando su fuerza en este encuentro. Bueno, hasta ahora no ha habido lucha libre. Simplemente lo que ha habido es una pelea. Golpes van, golpes vienen. En Carlos Colón quebrando todas las reglas, como es su característica. Macho Man también ha peleado como se merece Carlos Colón. De la manera que de la forma y respetuosa que Carlos Colón. Ya que Carlos Colón se merece ningún tipo de consideración. Muchas veces se habían enfrentado estos dos. Habían sido encuentros tremendos entre Savage y el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y hay que decirlo, profe. Carlitos tuvo problemas fuertes con este Randy Macho Man Savage. Obviamente después de esto, Macho Man se haría una leyenda en la WWF. Llegarse a llamar el rey de la lucha libre. Y obviamente donde obtuvo esas características, donde se entrenó, donde se preparó para llegar a ese nivel, fue en el Consejo Mundial de Lucha. No hay duda que el Consejo Mundial de Lucha ha sido una fuente de inspiración, una fuente de dedicación. Donde se han demostrado los quilates de luchadores, donde se han forjado carreras. Y es por eso que Puerto Rico, siempre en la memoria de los grandes luchadores, siempre está presente como uno de los sitios donde tuvieron que echar el resto, echar el máximo para ser una gran superestrella en la lucha libre. Los fanáticos de la lucha libre de Puerto Rico son gente que conocen. Son gente que han visto la crema y nata de la lucha libre. Todo aquel que ha sido alguien en la lucha libre ha estado en Puerto Rico. Han visto los grandes inmortales de la lucha libre. Han luchado en Puerto Rico. Han hecho su nombre aquí en Puerto Rico y han dado lo mejor de sí. Así que el público de Puerto Rico no se deja engañar. Sabe cuál es la mejor lucha libre del mundo y la respalda. Obviamente al Consejo Mundial de Lucha y al Profe. Qué bonito me quedó el discurso. Qué bonito me quedó. Bueno, usted mismo se aplaude. Mientras tanto, Carlitos ha ensangrentado. A Randy Macho Manzávez, el árbitro. El señor Ricky Vargas llamándole la atención. Quiere que Carlitos vuelva al cuadrilátero. Y hay que señalar de nuevo que Carlitos no estaba interesado en una mera victoria, sino algo ya personal, Profe. Obviamente, Carlos Colón se ha visto muchas riñas durante toda su vida profesional. Y esta ha sido una de las más peligrosas. Porque Randy Macho Manzávez, ayer, hoy y mañana, siempre será un peligroso rival para cualquier persona. Un luchador a que nosotros respetamos muchísimo. Una entrega total. Un hombre devoto del gimnasio. Y aunque se pueda contradecir mucho en cuanto a su estilo, siempre se tiene que decir cuando se habla de Závez. Que es un luchador que lo entrega todo. Y Carlitos subió. Y abajo del ring también, demostrando que vino inspirado. Que vino en su mejor momento. Para demostrar que él podía con este Randy Macho Manzávez. Grandes cotas dispararían estos dos señores. Años después, Carlos Colón se convertiría en campeón universal. Randy Macho Manzávez se convertiría en campeón mundial de la WWF. Y la riña simplemente fue brutal. Fue salvaje. Vemos como Macho Manzávez está sangrando de una manera brutal. Gracias a las brutalidades de Carlos Colón. Que no sabe reconocer la virtud de otros. Profe. Randy Macho Manzávez, aún hablando con él recientemente, me dice que nunca olvidará los encuentros que sostuvo aquí en Puerto Rico. Y aquí en Superestrellas de la Lucha Libre número 4. Le estamos brindando esos momentos espectaculares. De esta riña tremenda entre el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Y el Randy Macho Manzávez. Una furia tremenda. Carlitos dando prácticamente una paliza tremenda a Závez. Y todos esos fanáticos pueden estar pendientes que muy pronto seguiremos trayéndole de nuestra gran videoteca grandes momentos de la historia de la Lucha Libre como este que estamos viendo ahora. Aquí Carlitos buscaba la figura 4. Se refugiaba Závez en las cuerdas. Aquí estamos viendo otro momento donde el acróbata de Puerto Rico dominaba con un cabezazo contra un hombre que había perdido muchísima sangre. Y que a lo mejor nunca esperaba, profe, que le iba a pasar esto. Bueno, tal vez Macho Manzávez no esperaba una reacción de Carlos Colón. Tal vez no pensaba que Carlos Colón fuera tan peligroso como de la manera que le ha salido, de la manera tan brutal que Carlos Colón le ha peleado. Carlos Colón se ha ido con su propio terreno, golpe a golpe, patadas a patadas. Y hemos visto que la lucha ha estado bastante pareja. Profe, voy a contradecirlo. No ha estado pareja. Carlitos ha dominado en todo momento. Carlitos ha golpeado como ha querido Závez. Y ahora, en estos momentos, es que Závez, al verse perdido, está rompiendo todas las reglas, castigando los ojos y buscando cómo detener a un hombre que le ha estado dando una soberana paliza como lo ha hecho Carlitos Colón. No estaba apreciando los golpes cortos de Macho Manzávez. Unos izquierdazos a la quijada de Carlos Colón. Muy bien efectuados, muy bien conectados. Y finalmente Závez logra dominar en ese forcejeo Carlitos. Pero es Carlitos quien reacciona rápido. Los dos fueron a la lona en una rompecuello giratoria. Pero para sorpresa de Závez, fue Carlitos el que logró incorporarse de una manera rápida. Y los botazos no se dejan esperar. Ahí está. El acróbato de Puerto Rico, tal como lo señaló el profe. Al pasar de los años, los dos seguirían sus rumbos y sus rumbos serían de victoria. Tanto Carlitos en el Consejo Mundial de Lucha como este Závez en la Federación Mundial de Lucha. Es para nosotros un placer presentarles aquí en Superestrella de la Lucha Libre número 4, este gran encuentro entre Carlitos y Závez. Miren esto, lo lanza por la tercera cuerda, eso es descalificación automática. Señala el árbitro que ha sido descalificado este Randy Nacho Mundial de Lucha y se lanza en un golpe tremendo. El árbitro suena la campana, Carlitos gana por descalificación. Y sigue el profe llevándolos por el buen sendero de este gran parada de grandes luchadores. Y ahora vamos a ver al Invader y al Bronco enfrentándose al Samoan Swat Team. Y el Bronco ha defendido los títulos ante el Samoan Swat Team. En verdad que no voy a discutir con el profe porque todos ustedes saben quién sabe y quién no sabe en cuanto a Lucha Libre Profesional se refiere. La acción sobre el cuadrátero, muy interesante y eso es lo que le interesa a nuestro público y a nosotros también. El Invader se enfrenta con Fatou. Contra el esquinero lo tiene Fatou al Invader 1. Ahora el Invader vira a Fatou. Y esto les prometo amigos que va a ser un choque tremendo. Pero todos los Samoanus, señores, son increíbles simplemente. Unas personas del tamaño, del peso de estos señores y se mueven como si pesaran 180, 190 libros. Son rápidos, son veloces, tienen una agilidad increíble. ¡Shut up! Está enojado Fatou con el público. Le dice que se callen. Y el Invader no le pierde pie ni pisada. Él sabe lo difícil que es enfrentarse a ellos. Ya en la cancha bajo el techo del Ares, el pasado jueves, lograron robarle una lucha con ese manoplazo de su colega. Por eso es que están ya hablados. Robando. Eso de Robles se oye feo. ¡Wow! Ahí está la plancha. Y por poquito, profe, no se hagan desimulado. El Invader está dominando. Tremenda patada sobre Fatou. Entra ahora Savage y lo saca afuera también. Me parece que esos cinco minutos extras sí se van a producir. Porque el Invader está luchando como siempre acostumbran a hacerlo. Mientras tanto, observando la acción en la esquina, esperando acción también, el Bronco número uno. Orgullo de la República Dominicana. El Samoa Swat Team, una pareja difícil de vencer. Le han ganado a las grandes parejas del mundo de la lucha libre. Y yo lo digo aquí. El Invader y el Bronco, me parece a mí, no quiero ser pesimista, que el Invader y el Bronco van a perder los títulos esta noche. Porque veo demasiado confiado al Samoa Swat Team. La pareja del Samoa Swat Team son las más poderosas a las cuales se han enfrentado el Bronco y el Invader como campeones. Caramba, Hugo, me parece que sí, que es una situación bien difícil para el Bronco y el Invader. Pero sabiendo de la fortaleza física, la habilidad y la forma de luchar de estos dos grandes luchadores, esperemos que conserven esos cinturones. Y aquí entra el Moreno, el Bronco número uno, dominando a Zabek, tremenda catapulta, con fuerza el Moreno. Es el sabor de la República Dominicana. Y el otro se pauleó arriba del ring. Wow, choca contra el esquinero y en el Bronco el tremendo tacle. Y Zabek está lastimado en el esquinero. Ese es uno de los dificultades del luchar descalzo. Las piernas resbalan demasiado cuando uno lo suele. Y se le paga una vez más arriba. Y se han pegado empates nobles. Aunque no es una forma legal, me parece que va perdiendo mucha fortaleza física. Y luego con esos golpes que le propinó el Invader 1, lo sacaron del cuadlátero, así como a su compañero. Está en sobreprensión, lo construyó el Cristo de Guerra. Y saben, están ahora cerquita de la jaula. Están buscando el consejo de su líder. Están buscando el apoyo de su líder. En esos momentos cuando uno está desesperado. Él no lo puede salvar en estos momentos. Está enjaulado donde se merece estar. Y perdone que le diga esto. Donde usted también se merece estar. Yo soy un caballero. Yo nunca he hecho... No me hable a mí de caballeros ni ocho cuartos. Sabemos qué clase de persona es usted. Un día de esto va a ser gárgaras de 10... Por favor caballeros, ustedes van a ser que yo sea el referee de ustedes. Bueno, y si sigue portándose mal, le buscamos a la Monster Reaper. Como tiembla, como tiembla. Bueno amigos, recuerden, una super cartelera. Mañana a las 4 y 30 en el Parque Isidolo García de Maya West. Estarán las grandes luminarias de la lucha libre del Consejo Mundial. Estarán Ricky Santana, King Kong, The Giant Warrior, Carlitos Colón y otros. Mañana a las 4 y 30 en el Isidolo García de Maya West. Y el Bronco ha reaccionado con fuerza. Sobre Savage, tremendo lazo. Y hasta acá cayó la saliva. Hugo, asombra que un encuentro como este de tanta duración, que puede llegar hasta una hora, estén con ese tren de lucha tan rápido y atacándose fuertemente todos los luchadores que están dentro del cuadrilátero. Usted lo conoce de la condición física del Samoa Swartin. Los Samoa están preparados para luchar así 2 o 3 o 4 horas. Amanecerse peleando si es preciso. Pero estos señores nunca se cansan. ¡Wow! Tremendo, amigos. Esta es la mejor lucha libre del mundo en Noche de Campeones. Ponle el ojo al 4, la combinación perfecta. Capito Sports Promotions y guapa televisión. Y este Savage tiene algo en la mano. Cuidado con él. Solamente 5 dedos, así que no esté diciendo mentiras. No sea chistoso, me refiero a que tiene algo oculto en la mano. En los comentarios anteriores del profe, hubo mucha verdad cuando dice que de Samoa Swartin no se cansan. Y es verdad, se ven siempre en muy buenas condiciones. No importa el tren de lucha que lleven. Están en muy buenas condiciones para enfrentarse a dos luchadores como el Invader. El Bronco tiene que estarlo. Son jóvenes, han logrado fama, fortuna y quieren ahora el prestigio del campeonato mundial en pareja. Aquí va al agarre, pero es el Bronco quien está dominando. Se produce relevo. Entra el Invader 1 con doble golpe de la tercera cuerda. Y están buscando el doble honor, el doble y gran honor de ser campeón de dos diferentes organizaciones a la vez. Ser campeones mundiales de la UWA, ser campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha. Sería un gran honor para su raza. El profe tiene razón también en cuanto a la jaula en que se encuentra Skandor Alvar. Debía tener una jaula un poco más grande. Esa es muy pequeña. Ustedes están graciositos los dos hoy. Bueno, sabemos que el público en sus hogares está disfrutando al máximo. Ahí dejo el comentario. Mientras tanto, estos tremendos. Samoans haciendo de las suyas con rudeza. El Bronco fuera del ring. Mientras Savage castiga al Invader 1. El Invader y el Bronco son los hombres que representan la mejor lucha libre del mundo. En el Consejo Mundial de Lucha ellos son los campeones. Esos dobles cabezazos de la UWA que se le hubiera pegado con unos marrones. Porque son simplemente dos cabezas poderosas, dos cabezas sumamente duras. En verdad que está habiendo mucha acción sobre el cuadlátero. Y es que los luchadores son número uno todos los que se encuentran ahí. Y por eso es que son campeones en diferentes categorías. Pero son grandes campeones. Sigue la emoción en este encuentro donde estamos viendo un tremendo choque por el campeonato mundial en parejas. Vemos como ahora es el Invader quien está siendo lastimado. Y aquí está Fatou distrae al Bronco. La gana una silla. ¡Wow! Tremendo sillazo sobre el Invader número uno. Han salido dispuestos a llevarse el título mundial. Hugo, llevamos 11 minutos en este encuentro de pura acción. Bravo, bravo por los Amón. Así me gusta que les luchen. Que acaben con estos dos mequetrefes. Que los destrocen. Que les quiten ese campeonato. Que se llevan los campeonatos. Y aunque no los volvamos a ver más. Pero así vemos la humillación en el Invader y el Bronco. Estos señores están a punto de lastimar al Invader. Se les nota en la mirada. Distrae Fatou al Bronco. Y el percanto por el otro lado. Sigue haciendo de la suya. Nada menos que sabe. Con este Invader. Se formó la grande aquí. Tremendo golpe. El árbitro le informa al Bronco que tiene que ir hacia la esquina. No puede romper las reglas. Bueno, hubo de todo ahí. Trataron de asfixiar al Invader con ese cable del micrófono. Usted no lo vio, ¿verdad, profe? ¿Cuál cable? Oh, cuál cable. Bueno, amigos. Las cosas están difíciles en estos momentos. Para el Bronco número uno. El público los está respaldando. Quieren que reaccione el Bronco también. Tratando de alentar aquí al Invader número uno. Continúa la acción en este momento. Un momento muy difícil para el Invader uno. Lo lanzaron a la esquina. ¡Oh, Dios, Adrián! ¡Oh, doble plancha! Y este Invader se la juega fría. No esperaba esa reacción del Invader. Me ha sorprendido, pero los Salmon han sabido detenerlo a tiempo. Así que ha sido cuestión de segundos nada más. Han dominado al Invader. Lo tienen dominado. Y vamos a ver cómo lo acaban poco a poco. Sorprendieron al Profe, sorprendieron al Público y sorprendieron al Invader también. Doble calambre castigando a las carótidas. Y esto se quiere caer aquí en el MESFABILION. El público respaldando al Invader y al Bronco. Saben que están en peligro. Los títulos mundiales del Consejo Mundial de Lucha. Y el público se le entrega aquí en Noche de Campeones del Invader uno de Bronco. Y aquí estoy viendo al general disfrutando. A pesar de la admiración que siente de estar metido en esa jaula. Está contento. Y se siente con honor. Porque saben que sus Samoans van a ganar. Y esta vez no va a tener excusas de que él y que metió las narices según a que él es usted. Vuelve la acción sobre cuadratero. Y es el Invader quien continúa recibiendo castigo. El conteo del árbitro. Uno, dos, nuevamente dos. Eliud estuvo cerquita. Estuvo cerca el conteo de los tres. Se produce relevo. Entra ahora Patutu. Este Samoans, su team son tremendos. Quieren los títulos mundiales. Para acreditarse que son los mejores en el mundo de la lucha libre. Pero el Invader y el Bronco no son una pareja fácil. Ellos son los campeones mundiales en pareja. Estamos viendo los campeones en peligro. Los campeones que van a ser ex campeones en cuestión de minutos. Hugo, en este interesante encuentro también tenemos cerca al comisionado Félix Suárez. Que está observando la acción constantemente de lo que aquí sucede. Siempre nos honra con su presencia. Es el hombre que está encargado de la autoridad aquí para Puerto Rico. De la lucha libre profesional. Y en esta noche de campeones. Su presencia es muy importante. Ya se enterarán luego. Porque está aquí el comisionado. Mientras tanto. El Invader número uno. Está tratando de sorprender. Y lo ha hecho. Tijeretti candado. Se lleva a Samoans. Suatir a la lona. Ahí está el Bronco también adentro. Para carga. Con doble lazo. El Bronco. Ayudar al Invader. Qué mucha acción dentro del cuadlátero. Estos luchadores. Un solo luchador. Tumó a las parejas. Y luego repitió la acción. Pero eso es momentáneo. Es solamente momentáneo. Es una cuestión de nada. Ya ellos han dominado. Han dominado el Invader. Ya han dominado el Bronco. Es cuestión de segundo. Yo sí, Profe. Tengo que admitirlo. Lo dije al principio. Y lo voy a repetir. Y no quiero sonar pesimista. Para los miles de fanáticos. Que son fanáticos del Invader y el Bronco. Pero yo creo en estos momentos. Que van a haber nuevos campeones mundiales. Es la primera cosa inteligente que usted ha dicho en toda la noche. Profe. No me ha sorprendido. No es que esté contento con decir eso. Lo que pasa es que estoy analizando. Es realista. Estoy analizando las trampas que están haciendo. Y estoy analizando que se la van a jugar fría. Para hacer cualquier cosa. Por llevarse los títulos esta noche. Yo analizo también la situación. Pero tengo mucha confianza en el Invader 1 y en el Bronco. Que están luchando como si fueran una pareja de siempre. Aunque sabemos que los retadores, los Samoan, pues son tremendos. Pero tienen que dar mucho frente a esta pareja. Ahí está el Invader. Pega freno. Y choca de cabeza. Fatú. Pero mira la reacción. Recuerde. La patada rapidísima. El castigo en la frente. No lo sienten. Porque son demasiado duros ahí en esa parte de su cuerpo. Rapidez sobre el Invader 1. Trató de agacharse. Pero la patada todavía logró hacerle daño. Ahora baja la tercera cuerda. Savage. Y aquí está. Cuidado. Lo sofre el Invader. Momento tremendo. Por eso es que yo digo que tengo mucha confianza en estos luchadores. Porque fíjense ustedes como reaccionó el Invader en ese momento. Como en sus mejores momentos. Es importante que no lo dejen llegar a la esquina donde está el Bronco. Porque el Bronco se encuentra fresco en estos momentos. ¡Wow! Savage cayó a la rodilla del Invader. Tienes que aprovechar el Invader. No puede dejar de llegar. Mira a ver si llega. Llegó. El relevo es legal y entra el Bronco. El Bronco atascando cobardemente. Cuño cerrado. Eso es sabiduría y habilidad. Ahí lo tiene el Bronco. ¡Wow! El Bronco respondiendo al máximo. Vamos atacando ahora a Sobex. Lo lanza a las cuerdas. Tremendo el golpe. La reacción del Bronco ha sido más sorprendido a mí. Nunca lo había visto pelear con esa fiereza. Ahora los tiene a los dos. Pero ambos atacaron al Bronco. Lo sacaron en sus buenos momentos. Pero llegó el Invader. Y ahora sálvese aquí afuera. Son los cuatro en el ring. Bueno, ahora a ver. ¿Qué reacción a más rápido? Fallaron y miren la reacción de los campeones mundiales. Esto se quiere caer. Tremenda reacción y muy buena para el Invader y el Bronco. Que están atacando en este momento a sus contrarios. Ahí está el Invader. Hacia atrás. Tremendo topetazo. Cuidado. Los dos están bloqueados. Pero por aquí está entrando a sacar a su compañero. Y algo tiene la truza. Algo. Algo sacó de la truza. ¿Sabe? ¿Sabe quién le hago la mano? ¿Sabe quién le hago la mano? Esto es lo que hace muy difícil esto. Profe, se fija usted. El árbitro lo hace a la cuenta. El Bronco se agachó. Basta la voladora. ¿Sabe quién le hago la conectar? Se le cayó el acento. Y el Invader lo tiene. El Invader tiene algo. El Invader lo ha pegado con algo. Es increíble. ¡Wow! A la cabeza le pegó. Algo. Es increíble. Es increíble. Amigos. ¡Qué belleza del Invader! ¡Qué clase de cobardía tan grande! Han triunfado. Y han retenido los títulos. El Bronco y el Invader. Les falló la truza. La primera que el Invader podría ganar esa lucha. Sacando alto de la piso. Miren esto. Sabes que está ensangrentado. Fue el golpe que le conectó con el mismo objeto. Que se le cayó. Y le costó la lucha. Vamos a ver si podemos ver. Ahí está. Miren esto. Sabes que ensangrentado. Están tratando de alegar. Es increíble que el Invader. Es increíble que el Invader se haya querido hacer eso. Pero sí, el gobierno de los tantos millones de personas. El Bronco y el Invader. Miren cómo está ensangrentado. Y esta victoria lo que significa es que Scandor Ackbar tiene que estar 5 minutos en el cuadrilátero. Vamos a ver si nuestro director es tan amable y nos enfoca. Ahí está el momento. Donde se comienza a notar la desesperación del Samoa Swatín. Aquí está el Invader. Tiene lo que se le cayó a Sabes. Lo conecta en la frente. Se le apagaron las luces. Y aquí estamos viendo cuando lo cubre el Bronco. La cuenta del árbitro. Tres segundos. Y han ganado el Invader y el Bronco. Wow. Estamos midiendo los 5 minutos con el general. Bueno. Esto es inconcebible. Ahora es que vienen los 5 minutos. Y el Invader le dice. Estoy aquí arriba. A ver lo que pasa. Hicieron trato. Pero esto. Le quemó la cara. Le quemó la cara el general. Que rato, Dios mío. Eso es lo que se merece. Dios mío. Le quemó. Vimos a ese general. Eso es increíble. Es una cosa inconcebible. Bueno amigos. Y aquí en Superestrellas de la Lucha Libre número 4. No podía faltar la emoción que nos traen los enanitos en la lucha libre. Y más aún cuando se trata de dos de los mejores luchadores enanitos que han visitado la isla del encanto Puerto Rico. Se trata del sensacional mascarita sagrada y de un rudazo que utilizando un parcho sobre un ojo se la juega fría en el ring. Me refiero al Piracita Morgan. Vamos hacia la acción de este superencuentro. Bueno, profe. Y aquí estos dos son... Bueno, se puede decir que usted es un poquito más grande que ellos. Obviamente yo soy más grande que todos los luchadores. Porque la estatura de un hombre no se mide desde el cuerpo hacia abajo. Seguido desde la cabeza hacia arriba. Desde el cuello hacia arriba. Profe, no tiene que ofenderse, no tiene que irritarse. Era solamente un comentario aquí para todos los amigos que están en sus casas. Pasándola bien con nosotros. Han adquirido este video o lo han rentado. Y están disfrutando de estos encuentros de las Superestrellas de la Lucha Libre. El volumen número 4. Y esta mascarita sagrada, profe, contra el Piratita Morgan. Promete ser un encuentro sensacional. Obviamente estos enanos son los mejores luchadores del mundo de su división. Porque no creo que haya en otro lugar, ni los americanos, ni los japoneses, ni los europeos. Pueden igualar la velocidad que tienen estos señores. Muchos de estos enanitos se inspiraron en luchadores de la talla de Sky Lolo. De Little Beaver. Fueron esas luchas que veían de los Estados Unidos. Los que animó a muchísimos a emprender tan difícil profesión como no es la lucha libre. Increíblemente en México son muchos los enanos. O sea, en Estados Unidos tenemos como, hay como 15 o 20, pero en México son docenas de luchadores enanos. Ahora entre los mejores, aquí está la muestra. Este es mascarita sagrada. Y este rudazo es el Piratita Morgan. Obsérvese la rapidez. Fallan los dos en las patadas voladoras. Los dos se retan en duelo. Y qué golpe tremendo del Piratita. Esta es la primera vez que los comentaristas no pueden ni siquiera alcanzar la velocidad de las cosas que están sucediendo. Los dos podemos estar narrando cosas a la vez y simplemente no damos. Exacto. No, profe, usted está en todo lo correcto. Es difícil la rapidez de estos señores. Es tan grande que se puede decir que luchadores profesionales que tienen estilos rápidos, que luchan a ras de la lona tanto como en lucha aérea, y ellos se quedan asombrados con la rapidez de estos tremendos enanitos. Miren ustedes cómo lo levantó y en el mismo aire lo conectó con un golpe. Simplemente son increíbles la velocidad. Tal vez sus cuerpos como son tan pequeños y son proporcionados, porque no son enanos como los que son desproporcionados, que parecen un poco deformes. Estos señores son una proporción perfecta. Sí, y miren los golpes. Proporción perfecta también. El Piratita Morgan es más alto que este mascarita sagrada. Y pesa más que él. Y está utilizando esa fuerza y esa diferencia de estatura para dominar. Ahora el mascarita sagrado lo lanza a las cuerdas. Viene el Piratita. Y miren qué patada la Filomena. Preciosísima esa patada. Si el vikingo no estuviera en ese cuadrilátero, tal vez no podíamos ni siquiera detectar que son enanos. No, miren esto, profe. Y iba a ser un comentario. Hasta el propio árbitro se quedó paralizado en la esquina. Es ahora que el vikingo se mueve, profe. Yo recuerdo la primera vez que los vi fue en aniversario 90. Simplemente todos los luchadores, los americanos, todos los que estaban simplemente salieron al dogao a ver lo que estaba sucediendo. Y se quedaron pasmados ante la velocidad, ante las cosas que estaban sucediendo. Bueno, en esa tremenda noche de aniversario 90, como usted señaló, le tocó la suerte a los rudos, al Piratita Morgan y al Espectrito, llevarse la victoria sobre el mascarita, el mascarita sagrada y el aguilita solitaria. Y yo tuve la oportunidad antes que terminara la noche de ir al camerino y felicitar tanto al equipo ganador como al equipo que perdió. Porque para mí en esa noche, ninguno de los dos perdieron. La lucha libre ganó porque presentaron tremenda lucha. Y aquí está el mascarita sagrada demostrando su velocidad. Viene el piratista, lo sigue. Y aquí está una bandera en todo lo alto. Esto es perfecto. Y unas tremendas tijeretas que pusieron en peligro a este piratista. Bloquea. El piratista viene mascarita. Mire cómo cruza los aires. Wow, esto es impresionante. No, simplemente impresionante. Me he quedado. Mire nada más eso. Wow. Si alguien puede decirme a mí cuándo han visto esto, apúntenme la fecha que con gusto quisiera ver esa lucha. Este tremendo mascarita sagrada arranca los aplausos. Y se nota hasta en uno de nuestros camarógrafos que está sorprendido con todo lo que ha visto. Bueno, Julio, el que parece conejo, anda con la boca abierta, anda así todo desproporcionado. El señor Vitín, Vitín, está allí medio loco. No, usted no cuesta confianza, señor Víctor Quiñones. Es Vitín. No venga con sus cosas, señor profe. ¿Qué no es Vitín? Profe, vamos a comportarnos. Es el hombre que le va a dar el cheque por esto. Oh, ese es una buena persona. Y no quiera, usted se porta mal. Señor Víctor Quiñones. En vez de encontrarla en la tela izquierda, lo que va a recibir es un insulto por la derecha. Y ahí está, este mascarita sagrada, demostrando lo que es un tremendo luchador. Es una maniobra suicida. Ha noqueado al piratista Morgan, que reacciona rápidamente. Bueno, el impacto no fue tan grande debido al poco peso de mascarita, pero de hacer más pesado, simplemente hubiera que ha terminado la lucha. Ahora, profe, con todo y eso, yo creo que lo que hizo incorporar al piratista es esa dedicación al gimnasio, porque lo sonó duro. Lo que pasa es que estos luchadores son pequeñitos en estatura, pero tienen un corazón enorme y una condición física tremenda. Mascarita, buscando la distancia, el piratista, tratando de ver cómo se protege. Y aquí está, tijeretas a la inversa, lo sorprende en un tipo de supridora, desnucadora a la vez. Amigos, le apagó las luces, el piratista Morgan. Prevalece su fuerza sobre el estilista mascarita sagrada. Obviamente, Rudo en este momento fue el mejor de los dos. Rudo en este momento fue el mejor de los dos. También, viendo la mejor lucha libre del mundo. Y aunque siempre tengo mis controversias con el profe, hay que decirlo, es un hombre que sabe mucho de la lucha libre. Estoy tirándole un beso a una muchacha que está sentada ahí con una neglige negra. Y si está en otra casa, un señor en ese mismo lado te tiró el beso. Ese se lo está tirando usted, a mí me está tirando las rubias. Siempre me tira a mí, siempre tiene que tirarme a mí. Bueno, señor, profe, vamos a hablar de otra de las grandes ríos. Profe, cálmese. Estoy hablando de la chica que me está mirando. Ya, profe, por favor, usted no sabe si esa chica tiene a su esposo al lado. Por favor, abróchese la neglige que ahí está Hugo y ese, medio ligón. Profe, yo no soy nada de eso. Yo soy una persona seria y vamos a comportarnos de esa misma manera. Porque también entendemos que hay muchos niños que están en estos momentos viendo este video. Así que compórtese. Por favor, denle un coscorrón a ese niño malcriado para que esté quieto. Bueno, profe. Otra de las grandes rivalidades en el Consejo Mundial de Lucha, los supermédicos, el supermédico 3 y el supermédico número 1, que sostuvieron contra nada menos que Rick Valentine y Eric Embry. Este era un encuentro muy importante porque era la decisiva en esta rivalidad. Su opinión sobre esta lucha, profe, que vamos a presentar es la lucha de fuego entre estas dos grandes parejas. Bueno, ya vimos a pinchos de dominicano. Ahora vamos a ver pinchos del supermédico. Bueno, después de ese comentario, vamos a hacer la lucha. Bueno, amigos. El profe deja cualquiera paralizado. Los comentarios de él en nada reflejan la opinión de nuestro productor de Capital Sports Promotions, de este servidor o de nuestro director y equipo técnico. Lucha con el ring de fuego. Y lo estás viendo aquí en Superestrellas de la Lucha Libre número 4, Eric Embry, castigado ahora por el supermédico número 1. Bueno, este es un estilo de lucha al cual el profe nunca lo verán porque simplemente es demasiado peligroso. Es demasiado, incluso hasta afecta a las cámaras de televisión. Tenemos a los técnicos locos tratando de que las máquinas trabajen perfectamente. Y el color, miren ustedes, el color de este video, de momento es cuando se prenden todas estas fogatas o todas estas llamaradas. Usted siente en el momento como si usted estuviera ahí adentro. Ahora, imagínese lo que sienten, los luchadores que están dentro. Rick Valentine y en este momento Eric Embry. Simplemente el calor es sufocante, la presión de estar cerca de eso, el miedo de uno de quemarse, de que se le incendie la ropa, de que incendiarse la cara, incendiarse el pelo. Pero es demasiado el peligro que hay dentro de una lucha de ese estilo. ¿Usted se imagina la Monster Reaper y usted en una lucha con el ring de fuego? Usted no se imagina a Hugo Sabinovici y su abuela metida en ese cuadrilato. Profe, ya usted comienza ya a mencionar abuela y estas cosas. ¿Qué clase de ejemplo usted le puede estar dando a las personas que en este momento tienen a sus niños ahí al lado? O sea, ¿cómo usted cree que esto puede afectar el crecimiento de esos muchachos? Bueno, a esos niños que los pueden dar de coscorrones o los pueden dar de latigazos o los manden a una academia. Usted tiene que haber sido un niño malcriado, profe, porque fue malcriado, es malcriado y creo que siempre va a ser malcriado. Y tal como le está pasando en este momento a Rick Valentine y Eric Embry, el que juega con fuego se quema, ¿verdad, profe? Bueno, eso le ha pasado a usted. Bueno, profe, vamos a decirlo de esta manera. Los errores que he cometido en mi vida, creo que puedo vivir con mi conciencia tranquila. Mi pregunta es, ¿puede usted vivir con su conciencia tranquila? Yo vivo tranquilo, me acuesto temprano como los bebés. Yo me acuesto como los bebés, ponme la cabecita así y me quedo dormidito porque no tengo pecados. No tiene pecados. Bueno, profe, de usted... Yo rezo ángel de la guarda dulce, compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Profe, usted ni con tres volúmenes de libros puede cerrar todos los pecados que usted ha cometido. Mientras tanto, Eric Embry en batalla con el supremédico número uno, el supremédico tres en batalla con Rick Valentine. Miren esto, lo tiene allá arriba, cerca de la llamarada, lo protege Valentine. ¿Nos puede hacer un comentario sobre la diferencia en el estilo, en el recorte del señor Rick Valentine? Bueno, eso fue un pequeño incidente. Pero voy a hablar de la oración que usted dice cuando se acuesta a dormir. ¿Esta es la oración que yo digo? Sí, usted dice, Jesús, María y José, aquí se acostó esta res. Profe, usted sí que es una persona. Yo no voy a llegar hasta el plan suyo de ponerme de palabra con usted porque el público ya sabe y reconoce su manera de ser. Usted es una persona que no respeta a nadie. Yo sí respeto a la persona. Y créame, profe, que el público está consciente de sus atrevimientos. Y lo importante para mí es que usted comente sobre lo que estamos viendo, no que venga con esos chistecitos. Bueno, simplemente estamos viendo barbacoa de supermédicos en estos momentos. Vimos un foul, claramente, también. Dígalo, dígalo. Simplemente la llamarada no me deja ver bien lo que está sucediendo. Ah, qué extraño, profe, usted simplemente quiere ver lo que a usted le conviene. Porque vimos que fue un foul, pero con todo y eso, el supermédico 3 ha reaccionado. Este Eric Embry trata de acabar con el supermédico número 1 y está tirándole algo a los ojos de los que están en la misma lona. Simplemente se enjuca las manos en el líquido que está encendiendo y trata de quemarle la cara aquí al supermédico. Este Eric Embry decidido a acabar con el supermédico número 1. Lo lleva contra el fuego a Rick Valentine y grita de dolor Rick Valentine ante la presión del supermédico número 3. Aquí en Superestrellas de la Lucha Libre número 4, la emoción de los grandes encuentros en el Consejo Mundial de Lucha. Le iba a decir que los supermédicos ya están quemados, pero se me olvidó que son negros. Profe, sin hablar de colores de piel, esos comentarios no son necesarios. Más aún cuando estamos viendo una lucha peligrosa y lucha seria. Yo le voy a confesar al profe que yo nunca sería, ni fui capaz, ni sería capaz en ningún momento de enfrentarme en un tipo de encuentro donde estuviera mi vida en peligro con el Rick rodeado de fuego. Mi pregunta para usted, ¿usted se atrevería a meterse en un tipo de estos encuentros? ¿Acaso se cree que yo sí? No, yo no soy, yo no voy a meterme un estilo de lucha. Si yo valgo demasiado para poner mi vida en peligro, tenía que ofrecerme 2 o 3 millones y entonces le diría que no porque simplemente no lo podía disfrutar. Es demasiado peligroso y sobre todo hay gente con mala fe que no me quiere bien y trataría de aprovecharlo para hacerme daño. Bueno, profe, hay unas cuantas personas que le desearían muchas cosas. Usted ha hecho mucho daño también, profe, y eso es parte de lo que la gente le desea. Pero lo que sí estamos viendo aquí es una entrega total entre 4 luchadores que quieren acabarse, profe. Y obviamente yo quisiera que acabaran con los supermédicos, este papá médico y bebé médico, porque es simplemente un estorbo en la lucha libre. Amigos, miren este foul por parte de este Eric Embry utilizando la tercera cuerda en una lucha donde no hay descalificación, donde Rick Valentine estaba deseoso de cobrar venganza ya que habían sido los supermédicos los hombres que le habían quitado la cabellera en una lucha donde el último que perdía la caída en lucha en parejas perdería la cabellera o la máscara. Y vimos como Eric Embry por poco le quema los pantalones. Bueno, mire esto, mire esto. Quien dijo poco hacia atrás y aquí está, se pegó de frente contra el fuego. Y los supermédicos han logrado demostrar al mundo entero y muy en especial a Eric Embry y a Rick Valentine, quien es la mejor pareja. Y ahí está. Mira esto, profe. Eso fue precisamente la llamarada que ustedes vieron a la misma cara. La llamarada fue lo que logró una quemadura en el rostro de este Eric Embry, una lastimadura en el ojo. Vamos a ver más de esta lucha para que ustedes vean un poquito más de lo que sucedió. Ya habían triunfado, habían logrado un triunfo tremendo los supermédicos, pero todavía no estamos satisfechos, querían más todavía. Sí, esta fue la última lucha que hizo Eric Embry aquí. Después de eso fue lastimado seriamente y tuvo que retirarse. Estamos viendo lo que es la entrega total de dos grandes luchadores. Miren ustedes cómo separan parte de esas fogatas que rodean el cuadrilátero en esta peligrosa rivalidad de los supermédicos. El Rick Valentine y el Eric Embry trató con toda la mala fe del mundo este Eric Embry de lastimar a los supermédicos, pero aún en su derrota no pudo porque Eric Embry salió con toda su mala fe, pero los supermédicos estuvieron en un mejor momento. Y es lo que estamos viendo. Miren ustedes en este momento cuando cae de nuevo su cara, la parte del ojo sobre el fuego. Eric Embry no sabía de la seriedad de su lastimadura hasta que llegó dentro del camerino. Él creía que era simplemente algo superficial, pero los médicos le dijeron que tenía que ir a hacer un tiempo en la lucha libre y hasta este momento no ha regresado. Así concluye este tremendo encuentro. Bueno amigos, hemos visto, profe, una de esas grandes rivalidades del Consejo Mundial de Lucha donde triunfaron los supermédicos. Pero ahora vamos a ver otra rivalidad. Los hermanos Youngblood, Chris y Mark Youngblood tenían dos tremendos rivales. Y para casualidad eran indios, indios contra vaqueros. Era el Dandy Dan Crafat y nada menos que el verdugo Bobby Jaggers, quien nunca en su vida dijo una mentira, dicen. No, ese era un hombre que nunca dijo una mentira. Era como... Como el profe. Bueno amigos, vamos a ver esta lucha. El profe nunca dijo una mentira. Vamos a ver la lucha, profe. Hablaremos sobre esto después. Profe, cálmese, vamos a esta lucha. Esta lucha es con correas indias. Lucha india, el estilo que habían pedido los hermanos Youngblood para acabar de una vez. Nada menos que con estos peligrosos vaqueros, los Kansas City Jayhawks, el Dandy Dan Crafat y el verdugo Bobby Jaggers. Y mire el profe, vamos a ver quién es el árbitro. Mire quién es el árbitro. Oh, mire el árbitro. Ese es el Paganini. El señor Quiñones. Ese es el Paganini. Ahí estaba con un recorte, miren esto, bien formal. Ahora tiene una melena bien larga. Eso era más elegido. Le llaman el Jet Setter ahora. Se pasa de Japón a Estados Unidos, Isla del Caribe. Como quiera, me puede llevar a Japón. Yo lo puedo acompañar a Japón, me puedo acompañar a donde quiera. Vamos allí, nos vamos de fiesta. Yo le presento una chamatona, se nos vamos en un double date. Profe, profe, no se mande. Mientras tanto, los verdugos tienen puesta la mira en los indios Youngblood. Ahí tiene su látigo, Shoe Baby, como le llamaba el Hackman Bobby Jaggers. El verdugo Jaggers, un luchador muy conocido en el Consejo Mundial de Lucha. Recuerda que esta lucha es lucha india, donde estarán amarrados por las muñecas. Todo es válido. Es un encuentro donde la pareja más fuerte será la que va a sobrevivir. Entonces, estamos viendo a Danny Dan Croft, un hombre que en estos momentos simplemente tiene uno de los contratos más jugosos anuales para ir a Japón. Simplemente es una superestrella en estos momentos. Ahora, también tenemos que decirlo, profe, su estadía en el Consejo Mundial de Lucha fue precisamente donde logró ese contrato. O sea, no se puede olvidar en ningún momento que él logró ese contrato cuando el público le respondió de esa manera, cuando los promotores orientales vieron el rendimiento, la experiencia que adquirió aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero muchas veces vemos muchos orientales alrededor del cuadrilátero en el Consejo Mundial de Lucha. Y es que precisamente vienen promotores del Japón buscando el verdadero talento, el verdadero nato talento, gente de experiencia, gente de calidad. Y precisamente no van a otras ciudades, vienen aquí a Puerto Rico a ver lo que está sucediendo en el Consejo Mundial de Lucha para llevarse a esas estrellas del Japón. El árbitro Quiñones le dice, si no se dejan poner la correa india, ganan los hermanos Youngblood. Estarán los cuatro amarrados. ¿Cómo estará esta lucha? De la siguiente manera. Mark Youngblood va a estar con el verdugo Jaggers. Chris Youngblood con Danny Dunn-Croffitt. Una vez que estén amarrados, amigos, sálvese el que pueda, porque el árbitro no los puede descalificar. Y es una entrega total entre estas dos grandes parejas. Bueno, estos indiacitos si se bañaran, se recortaran y cuidaran su apariencia, tal vez podrían llegar más después. Ahí están, están llegando lejos, a la piel de los vaqueros, de los Kansas City Youngbloods. Esto es a correazo limpio. Esta es la lucha que domina a los indios. Es rebundante ya decirlo, por supuesto, lucha india. Pero sí tenemos que decirlo, que no solamente por el estilo, sino por las grandes victorias que habían logrado los indios. Bueno, los indios han hecho su nombre y también han escrito su nombre con letras de oro en el Consejo Mundial de Lucha. Todo Puerto Rico lo recuerda. Alguna gente dice que con cariño. Yo simplemente lo recuerdo como dos. Una de sus grandes temporadas en su carrera luchística se ha llevado a cabo en el Consejo Mundial de Lucha. Es ese aplauso del público lo que los ha motivado. Lejos de esta tierra siempre nos dicen cuando nos hemos encontrado que siempre extrañan a Puerto Rico. El calor humano, esa entrega total. Y ahora los verdugos, se puede decir el verdugo Jaggers y su socio el Dandy Dan Crawford están estrangulando a los indios. Crawford tiene a Chris mientras Mark Youngblood es aplastado a la esquina por el verdugo Jaggers. Bueno, Bobby Jaggers siempre contándonos grandes hazañas, siempre contándonos de sus grandes historias que le han sucedido. Sí, un día me dijo que él había comprado Nueva York y se lo creía hasta que me dijo que lo pagó en efectivo. Ahí ya dejé de creerle. No, a usted sí le creen. Usted andaba comprando el Challenger, me dijeron. Bueno, profe, no podía porque usted me había quitado el dinero. Usted sabe cuándo fue que eso sucedió. En un momento triste en mi carrera, usted logró quitarme mi mejor momento. Y eso a causa directa o no, perjudicó muchas de mis cosas económicamente en mi carrera. Pero pasado es pasado. Eso es para que no se ande metiendo con los hombres. Profe, usted sabe que la diferencia en una llave de rendición en cuanto usted estaba a punto de rendirse y en cuanto al árbitro estaba contando la tercer palmada fue lo que dio la diferencia de esa lucha. Pero fui honesto al admitir que usted había ganado cuando pude haber hecho un revolú tremendo en el ring y una controversia porque fue bien cerrado ese llaveo final. Pero yo soy de las personas que admito cuando he sido derrotado y usted fue mejor en esa lucha de máscaras contra Cabellera. Ahora, no por eso usted va a andar diciendo esto y lo otro. Sea honesto en admitir que fue cerrado el encuentro. No, cerrado estaba el Coliseo. Porque la gente no quería, nunca había más gente cuando vinieron a ver esa lucha. Ah, que lo fueron a ver a usted, ¿verdad? Fueron a respaldarlo a ustedes. Todo el mundo se puso de pie cuando yo entré. Sí, para buchearlo. Pero mientras tanto están tocando las esquinas. El árbitro señala dos. Ahí está Mark Youngblood. Está siendo dominado por el verdugo Bobby Jaggers. Lo está llevando, arrastrando. Se puede decir que lo tiene listo para el arrastre, Profe. Bueno, ya lo tiene. Ya falta solamente tocar esa esquina para ser ganador. Es Mark Youngblood que no permite que eso suceda. Y el árbitro Quiñones dice que tiene que comenzar para explicar para los fanáticos que han rentado, han comprado este video sobre la regla de esta lucha india con Correas. Es el primero que toque las cuatro esquinas, el que dé el triunfo a su pareja. Pero tiene que ser cuatro esquinas, tocarlas consecutivamente. Tiene que tocar las cuatro esquinas, arrastrando al oponente o llevándolo de los hombros o cargando con él. Como de cualquier manera, tocar las cuatro esquinas estando en contacto con el otro. Mark Youngblood. La dinastía indígena en la lucha libre representan con orgullo su raza y el cariño del público siempre los ha respaldado. ¡Qué patada tremenda de Chris Youngblood sobre Dandy Dancroffat! Le dio con todo. Y Mark Youngblood ahora haciendo que la piel de Jaggers cambie de color. Y a la misma cabeza. Y estamos viendo ahora sangrando Dandy Dancroffat. Y ahora es el verdugo Jaggers que comienza a sangrar también. Estamos tratando de quitarle la cabellera a Dandy Dancroffat. Obviamente tiene envidia porque Dandy Dancroffat es rubio y es mejor parecido que él. Bueno, lo de rubio, entre comillas. Puede haber investigación en ese color de pelo. Mientras tanto, los indios están ahora quedándose con todo. Bañados en sangre. El verdugo Jaggers y el Dandy Dancroffat. Esta es la furia de los hermanos Youngblood. Que salieron a dar el máximo. Tocó Chris la primera. Tocó la segunda. Pero lo detiene ahora el verdugo. O mejor dicho el Dandy Dancroffat que lanza afuera al indio Chris Youngblood. Dancroffat está sangrando demasiado en estos momentos. Está tratando de llegar donde el otro indio. O simplemente la cayó prácticamente de cabeza. Ya que teniendo las manos atadas no pudo tratar de proteger la caída. Profe, fue una manera tan inesperada que Crawford, bueno, yo no sé ni cómo se incorpora. Miren esto, están tocando la esquina acá arriba. Dice dos y dos el árbitro Quiñones. Están a la par. Es Mark Youngblood quien está llegando. Toca la tercera. Toca también la tercera. El verdugo Jaggers. Si toca ahora Mark Youngblood gana. Mire esto. El árbitro manda a sonar la campana. Fue Crawford quien agarró por la pierna. Hizo tropezar a Mark Youngblood. Aquí hay furia en esto. Estos tramposos vaqueros se han salido con la suya en este tremendo encuentro. Siempre meten los vaqueros y fueron la mejor pareja. Pero los hilios se están desquitando ahora. A correazos limpios. Están dominando al verdugo Jaggers. Y a su socio Dundi Dan Cropak. ¡Wow! Y el público respaldándolos. Y aunque les robaron la lucha. Están demostrando lo que es su cría de estos indios. Bueno amigos. Siguiendo. Nada menos que. Profe. Profe. Por favor. Bueno. ¿Qué desea usted quiere? Siguiendo con estas tremendas rivalidades del Consejo Mundial de Lucha. Ahora vamos a tener para ustedes. Lo que pasó cuando TNT se enfrentó al monstruo. A Dura de Butcher. ¿Quiere usted decir algo profe? Simplemente vamos a ver cuando Dura de Butcher acabe con TNT. Porque yo sé que la gente quiere verme. Y quiero seguir saludando a la muchacha. Vamos a verlo. Vamos a verlo. So we are going to be... Profe ha roto récord de besos. Yo no sé que tan bien recibidos sean esos besos. Pero sí sabemos que el público va a gozar con esta tremenda pelea. Y escuchen bien como lo dije. Pelea. Esa Dura de Butcher. Contra TNT. En ese tiempo batallaban por el campeonato. Peso completo de Norteamérica. El árbitro Ricky Vargas. Enseñaba o mostraba el título. Y aquí se enfrentarían dos hombres que dominan las artes marciales del mismo estilo. El taekwondo. Hombres que son maestros en las artes marciales. Abdullah de Butcher que tiene su escuela propia en Japón. Y TNT que actualmente tiene su propia escuela de taekwondo aquí en Puerto Rico. La misma maestría. Más experiencia en Abdullah. Hay mucha gente que comparan a TNT como un joven Abdullah. Mucha gente piensa que TNT es un Abdullah joven. Un hombre que tal vez en su futuro se convierta en lo que es Abdullah de lucha si se decidiera cambiar de estilo. Pero TNT podría tener futuro si quisiera, bueno. Mire profe, no venga a tirar de nuevo esas piedritas para atentar a TNT porque TNT no va a caer. TNT ha madurado. TNT sabe dónde está. Sabe dónde puede llegar. Es un luchador que actualmente viaja alrededor del mundo. Es bien cotizado. Su nombre se respeta. Y Abdullah aquí en este momento hace una reverencia oriental en respeto. Y pocas veces hemos visto a Abdullah de lucha hacer eso. Bueno, está bien porque tienen el mismo estilo. Saben que los dos están tratando el estilo del karate. El estilo de las artes marciales. Y eso exige un reglamento. Exige un respeto. Incluso hasta una persona tan salvaje, tan violenta como Abdullah de lucha. Reconoce la disciplina de esa arte. Ahora eso solamente es el comienzo. En ningún momento dejen confundirse ustedes. Cuando Abdullah de lucha, cuando uno menos lo espera este señor. Se convierte en lo que su nombre mismo dice. El carnicero. Convierte cualquier lucha en una carnicería. Y TNT no se ha descuidado. Atacó primero los americanos. Dicen, he grew first blood. Es como dicen que el que da primero da dos veces. Bueno, profe. Usted ha dado en su vida siempre primero. Ahora no quiere decir que después de las dos veces que usted dio. No le han dado duro a usted. Porque a usted le han dado pelas tremendas. Inclusive la Monster Reaper. No estoy diciendo esas cosas. No están engañando a la gente. Eso fue simplemente un ataque kamikaze cobarde. El suyo. El suyo contra ella. Ella me atacó cobardemente. Yo estaba ahí galantemente. Si no, pregúntele a Box Money. ¿Quién es Box Money? Julio. El señor. El camarógrafo. Aquí vemos como el árbitro trata de interponerse en el camino de estos dos luchadores que no quieren obedecer las reglas. Esto es un reto ya personal. En ese momento se disputaba en el campeonato de Norteamérica. En lo que sería un tremendo encuentro. TNT no tan pesado como este Douglas de Butcher. Un hombre peligrosísimo que no se cansa. Sus casi 500 libras siempre lo han convertido en un peligro sobre el ring. En ese momento TNT estaba hasta incluso un poco más ligero de peso que en estos momentos. Se ve un poco más esbelto. Se ve un poco más diviano. TNT entendió que el secreto de sus triunfos estaría en conservar un mayor peso. Pero un mayor peso que no lo limitara en su condición física. En ese momento Douglas de Butcher estaba decidido al todo por el todo. Y también TNT. El árbitro lo era. Nada menos que Ricky Vargas Beníquez. Coliseo Roberto Clemente. Y es para nosotros aquí en Capital Sports Promotions. A nombre del productor, el señor Víctor Quiñones. Un privilegio poder presentarles estos encuentros que han hecho historia en el Consejo Mundial de Lucha. Superestrellas de la Lucha Libre número 4. Está cumpliendo con su misión de presentar estos grandes encuentros. Ustedes viven la miscón. Está andando de lambeojos, como dicen aquí en Puerto Rico, el señor Pitín. El señor Víctor Quiñones. Primero quiero decir que el señor Víctor Quiñones es un gran amigo mío. Aparte de eso, no lo hago por el dinero, sino por el mérito. Miren esto, se le cayó. No lo hace por dinero. Se le cayó el objeto que quiso agredir al Dula de Butcher a TNT. Y ha comenzado TNT a lastimar con ese objeto al Dula de Butcher. Y el árbitro se ha vuelto loco porque quiere en estos momentos hacer algo para detenerlo. Se cayó ese objeto. Un golpe tremendo. El árbitro agarra y esto quiere decir, amigos, que el Dula de Butcher está sangrando. Que TNT tiene que cuidarse ahora. Bueno, y quiero decirle al señor Víctor Quiñones que Hugo Sabinovich dice que no lo hace por dinero. Así que el dinero que le van a pagar al señor Hugo Sabinovich, por favor, que me lo den a mí. Y me voy a dar los dos cheques. Profe, eso le quedó muy bien. Eso no lo dijo. Lamentablemente para usted, mi cheque, yo ya lo cobré. ¿Ya lo cobró? Sí, o sea que su cheque... ¡Señor Quiñones! Vamos a cumplir con esto, pero vamos a cumplir con esto. Ahí está TNT. ¿Dónde está mi feria? Profe, profe, compórtese. TNT sangrando también. Yo quiero mi lana. Cae fuera. ¿Será usted oveja, profe? No sé oveja. Profe, cálmese, cuidado con las palabras. Ahí está TNT regresando al cuadrilátero. Y esto, profe, ya se ha convertido en el estilo de lucha de Abdullah. Golpe limpio con objetos, sangre en el cuadrilátero. Bueno, ahora la ceremonia y todo se ha ido al infierno. Ahora es Abdullah de Boucher en todo su apogeo, en su máxima potencia. La tradición se fue al mismísimo infierno. Y lo que sigue ahora es la furia de dos tremendos luchadores. Uno puertorriqueño en TNT, el otro de Sudán, África. Conocido como el monstruo, la máquina Abdullah. Y ahora sí que se le hizo difícil para este TNT. Vamos a ver si logra detener a este monstruo. Y miren esto, el muchacho de Puerto Rico no se intimida ante la presencia de Abdullah. Bloqueo de Abdullah, pero ahí está. Golpe a la garganta, pero sigue de nuevo. Y una patada tremenda de Abdullah y otro cabezazo. Y hemos visto que en todo momento, en toda la lucha, ni Abdullah de Boucher ni TNT ha logrado dominar de una manera definitiva a su oponente. Simplemente la lucha ha ido a toma y dame, no teniendo ni siquiera un estilo. ¡Wow! ¡Un foul! ¡Foul de TNT! Paralizó a Abdullah. El árbitro, Ricky Vargas, no sabe lo que ha pasado. Este es el segundo. Y este, Abdullah de Boucher, rodilla en lona. Estamos viendo claramente un TNT desesperado. Y en este momento no importa la ética profesional, sino sobrevivir. Bueno, ya no estamos hablando de lucha. Ya estamos hablando de una guerra, de un combate. Y simplemente TNT hay que reconocerle que es un buen combatiente. Es un buen batallador y es una lástima que se encuentre en el ejército del inmundicio. Profe, no siga, no siga sembrando esos deseos suyos. Se notan a legua. Pero mientras tanto, Abdullah y TNT enfrascados en un superencuentro. Ahí está un cabezazo feroz de Abdullah y otro de TNT. Otra fuerza en esa patada tremenda. Guau, miren esta última. A la misma quijada. Otra más sobre Abdullah. Quiere detener los golpes, pero no puede. Y uno a la misma nuca, casi arriba de la cabeza. Bueno, Abdullah está prácticamente bloqueado. Simplemente se está sujetando de las cuerdas por puro instinto. Pero está prácticamente bloqueado. Profe, el instinto de este luchador TNT, su juventud, divino tesoro, lo han sacado a flote en un momento. Y yo quiero ser honesto con usted. Yo no pensaba que iba a sobrevivir cuando Abdullah comenzó a utilizar toda esa fuerza de su peso y su experiencia. Y el estilo del carnicero sobre TNT. Y está demostrando que no le tiene miedo TNT. Bueno, Abdullah está convirtiendo contra él mismo unos cuantos años atrás. En lo que él fue en su juventud, eso es TNT. Un hombre salvaje, un hombre violento, un hombre con agilidad. Simplemente TNT es un talento desperdiciado. Profe, cuando uno le habla a TNT sobre encuentros violentos, uno de los nombres que sale a relucir es este, Abdullah de Butcher. Otro de sus grandes oponentes fue Jason el Terrible. Recuerdo también esos combates. Pero este Abdullah de Butcher, con sus artes marciales, fue un dival digno y peligroso para TNT. La sangre corre en los rostros de ambos rivales. Pero ninguno quiere ceder y obsérvese. El estilo brutal de este Abdullah de Butcher. Abdullah de Butcher es el recuerdo negro de muchas personas, de muchos luchadores. Incluso algunas personas que en estos momentos se encuentran retiradas de la lucha libre. Gracias a que un día cruzaron sus caminos frente a esta máquina de destrucción que se llama Abdullah de Butcher. Un luchador que sacó fuera de circulación a muchos. Algunos los lastimó por un tiempo. A otros les dejó cicatrices horribles en sus cuerpos, en sus rostros. Otros visitaron el hospital por más de semanas. Otros por poco quedan ciegos, como en el caso de Carlos Colón. TNT, un luchador que siempre recordará esos encuentros debido a todo el dolor que sufrió a manos de este Abdullah de Butcher. Pero se dice que para uno estar en la lucha libre profesional, tiene que hacerlo no solamente porque le guste, sino porque uno tenga la calidad. Porque uno tenga la resistencia, porque tenga el don de sobreponerse a momentos difíciles. Simplemente en la lucha libre son pocos los que llegan, son pocos los que se mantienen. Porque muchos van cayendo a través de los años que van sucediendo, de las cosas, de los grandes combates, de todas las carreras que yo he visto que han terminado mal. De muchos que se han quedado a mitad de camino. Muchos porque le faltan los pantalones. Y otros porque han tenido los pantalones para quedarse cuando no debieron quedarse. Ahí está. Bien dicho, señor profe. En algo siempre tengo que decirlo. Cuando usted quiera hablar de lucha libre, escúchelo bien. Cuando usted quiera hablar de lucha libre, usted es una persona que sabe muchísimo. Es una persona que ha estudiado mucho la lucha libre profesional. Aldro de Butcher falló en su intento de ponerle número a su casa. Y aquí en el Coliseo, Roberto Clemente. El público aplaudiendo al karatekerincha TNT. Bueno, yo sé mucho de la lucha libre, por eso le he dedicado casi cerca de 20 años a este deporte. Y recuerde que usted es muy jovencito. No vaya diciendo que él fue... 20 años. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Miren esta derribada de Changuito. Monkey Flip a un hombre de 500 libras que bien pudo haberle acostado a TNT. Su espalda, su columna vertebral. En ese intento se ha crecido TNT. Viene machetazo de pierna. Este es el segundo. Se ha inspirado el karateka ninja. TNT quiere acabar con Abdullah de Butcher. TNT anda medio loco. Anda utilizando todos sus recursos, todo su karate, todos esos golpes. Sabe que tiene Abdullah de Butcher en el piso tirado. Y que simplemente es difícil moverlo de ese lugar para hacerle cualquier cosa. Simplemente hay que tratar de seguir castigándolo en el lugar donde está. Sabemos que nuestros amigos y amigas que están viendo este video en este momento están disfrutando de lo que ha sido verdaderamente una velada luchística enorme. Y todavía falta porque cuando acabemos con este encuentro tendremos para finalizar una lucha de reto. Pero mientras tanto vemos como este TNT vieron como él mismo cogió su sangre y se la pasó por la misma boca. Se volvió una fiera en ese momento aplicando la cobra a Abdullah de Butcher. Así que toda la gente que está disfrutando de estos momentos, algunos con sus palomitas de maíz, o sea popcorn, con sus refresquitos, con sus cervecitas. Su cerveza medalla, su cerveza medalla por supuesto, que es la cerveza nuestra, la cerveza que respalda la mejor lucha libre del mundo. Yo no bebo cerveza, no bebo licor, pero si me hubiera, me hubiera mi medallita. Bueno profe, voy a encargarme de que usted reciba algunas medallas por eso, por ese comentario. Mientras tanto vemos como TNT está dominando a Abdullah. ¿De qué medallas usted prefiere? ¿De cobre, de oro o de cuál profe? Dos de esas que vienen en latas, así bien frías. Ah, ok, se refiere a la cerveza. Estamos bien entonces. Aquí está TNT dominando a Abdullah de Butcher. Usted menciona los metales porque no han visto recogiendo latas de aluminio en una de las playas del condado. Bueno profe, con lo caro que está el aluminio en estos momentos, uno puede hacer unos buenos centavos en eso. Y no es de listo trabajar, ganarse la vida honradamente. Allá aquellos que con contratos misteriosos cobran porcentajes altos que provocan problemas con sus luchadores. TNT se ha crecido con patadas tremendas sobre Abdullah. Quiso moverse en la última, pero con todo y eso lo conectó el Karateka Ninja TNT. Pero logró detener parte del impacto de esa patada. ¡Wow! Pero no está, un spinning kick, especialidad de la casa. Y aquí Abdullah lo sacó afuera en el preciso momento que TNT venía con todas las malas intenciones del mundo. Y es increíble una persona del tamaño y del peso de Abdullah de Butcher. Los reflejos que tiene, la velocidad que tiene, la manera donde uno cree que ya tiene listo a Abdullah de Butcher. Y de momento saca un golpe, saca un movimiento y sorprende a uno. Una maniobra tremenda de TNT, se la está jugando fría. Está impulsando a Abdullah contra el tubo. Los americanos dicen, make a wish, haz un deseo. Y el deseo de TNT de romperle la pierna o el tobillo a Abdullah de Butcher. Y el impacto fue brutal en el tobillo, en la parte interior del tobillo, cuando le pegó con el poste. Siguen fuera del ring, el árbitro está en el conteo. El árbitro en el conteo, los luchadores están batallando abajo del cuarilátero. En lo que ha sido una lucha sangrienta. El árbitro sigue en la cuenta, no quieren obedecer. Sigue la cuenta del árbitro, sigue la pelea. Abajo del cuarilátero. TNT no quieren ceder. Es un odio tremendo el que sienten ambos. Una rivalidad tremenda, una rivalidad enorme. La de este Abdullah y TNT finaliza el encuentro. Ambos reciben el conteo abajo del ring. Nunca respetaron las reglas. Y esto sería, amigos, solamente el comienzo de una rivalidad enorme que seguiría su curso en el Consejo Mundial de Lucha. Y no duden que se volverán a encontrar TNT y Arturo de Butcher. Bueno, profe, vamos a hablar sobre otra rivalidad. No podía faltar en Super Estrellas de Lucha Libre, número 4. Una lucha de resto tremendo. Cabellera versus Cabellera. El Super Black Ninja, conocido en el mundo de la lucha libre ahora como Mr. Muta. Un hombre famoso. Mucho se ha rumorado de su carrera. El profe lo trajo a Puerto Rico como parte del Ninja Express. Se enfrentaba en lucha de reto contra nada menos que el puertorriqueño Miguelito Pérez en lucha de Cabellera versus Cabellera. Un comentario sobre esta lucha que vamos a ver, profe. Bueno, simplemente en Cabellera y Miguelito Pérez se lleva a cualquiera porque se parece un... Anda todo peludo así. Yo me imagino si tendrá esposa. La esposa, yo no sé si se bañará con champú de perros o tendrá collar antifulgas porque simplemente está feo el condenado. Yo le pedí un comentario de la lucha y usted ha venido aquí a escribirme el champú que si se van, que si esto, que si lo otro. Bueno, vamos a no cometer el mismo error. Y para que ustedes disfruten, disfruten esta lucha estelar, vamos hacia allá. No se acabó, no se acabó. Cabellera versus Cabellera en Super Black Ninja contra nada menos que Miguelito Pérez. Chicos, aquí el arbitro nuevamente les enseña la máquina para recortar y una tijera para cualquiera de los dos luchadores que pierda este combate. Bueno, profe, en México se le dice al hombre que hace el trabajo de recortar al que pierde la lucha de apuestas. Le dicen el Fígaro. Y de eso sabe usted, profe. Fígaro, Fígaro. Es una tradición en las luchas, en las luchas que se celebran en Centroamérica, especialmente en México, en América del Sur, cuando un hombre odia a su oponente, lo reta en máscara versus máscara, máscara versus cabellera o en cabellera versus cabellera. Y el profe estaba en el ring para representar a Super Black Ninja cuando salía Miguelito Pérez en su ciudad natal, en Carolina, a arriesgar su cabellera ante casa llena. No, Miguelito Pérez, cuando todavía tenía una buena cabellera. Porque en estos momentos parece que le debe dinero al balbero y no le completó el recorte. Profesor, usted está hablando que en actualidad Miguelito tiene un recorte a la moda. ¿A la moda de qué? A la moda de Miguelito Pérez. Juventud que se impone, decisión que otorga y merece respeto. Miguelito Pérez sacó fuera al Super Black Ninja, quien sale a coger un segundo aire rápidamente ante la sorpresiva maniobra de Miguelito, volvió loco al Super Black Ninja. Uno de los luchadores más arriesgados de los que nos han visitado es este tremendo Super Black Ninja. El Super Black Ninja hoy por hoy es una de las estrellas más grandes de Japón. Es simplemente heredero a la posición de Antonio Inoki en Japón. Y eso es decir mucho. El Super Black Ninja, luchador que en cualquier momento da la sorpresa. Tremendas patadas voladoras de Miguelito sobre el Super Black Ninja. En lucha de cabellera versus cabellera. Aquí en Super Estrellas de la Lucha Libre número 4. Aquí está el lanzador de las cuerdas a Super Black Ninja. Tremendo golpe al abdomen. Miguelito dominando, lo agarra en redadera con toque de espalda. La cuenta del árbitro se salva el Super Black Ninja. Super Black Ninja o The Great Buta como se le conoce en estos momentos simplemente va... Cuidado con ese nombre. Cuidado con el nombre que usted menciona. No vaya a ser que se le trabe la lengua. Sí, es de Great Buta el otro nombre. Su mamá era la Gran Buta. Profe, no mencione nombres de madres aquí. Él es el hijo de la Gran Buta. No, lo que sí se puede decir entre los rumores y no sé si lo pueda confirmar con nuestro productor, el señor Víctor Quiñones. Pero se ha rumorado que este Super Black Ninja es hijo del Great Kabuki. Yo no sé qué tan de cierto hay en eso, pero... Hay esos comentarios por ahí. Esos rumores me han llegado. Traté de sacarle esa información a Muta cuando estuvo aquí en ese tiempo y nunca me quiso confirmar nada. Ni me decía ni que sí ni que no. El Great Kabuki fue uno de los primeros luchadores orientales que invadieron esta parte del mundo. Y también entiéndase los Estados Unidos con ese estilo, esa pintura, ese estilo de luchar. El tipo de máscaras de guerra, de guerreros orientales que apasionaron al mundo de la lucha libre. Entrada con las músicas que han logrado ser un éxito total en la lucha libre profesional. Este gran Muta o el Super Black Ninja, un luchador que gustó muchísimo. Y podemos decirlo, profe, que contaba con el respaldo de muchas fanáticas. A él lo esperaba muchísimas fanáticas a la salida de los camerinos. Bueno, obviamente el muchacho es medio galán y en Japón, antes de entrar a la lucha libre, fue modelo. Y fue luchó sumo, artes marciales, diferentes técnicas de combate, pero también fue actor de cine. Ahí está el Super Black Ninja, dominando a Miguelito Pérez. Miguelito en dificultades, ahí está el papá de Miguelito, Don José Miguel Pérez Padre. Que en momentos difícil salió y no pudo aguantar más a respaldar a su hijo. Porque sabía lo importante de esta lucha. Cabellera versus Cabellera y choca al Super Black Ninja de cabeza contra esa dura mesa. Bueno, Don Miguel Pérez parece que está vigilando a ver a su nene, a su niño, a su crío, a su vástago. A ver qué tal le salió. No sería que estaba vigilando a usted, que estaba cerquita del cuadrilátero. No, él no se atreve a meterse conmigo, sabe de mi pegada. Sabe que si yo le entro ahí, va a estar la polilla en ese cuadrilátero, que la tienen que recoger por palas mecánicas. Ahí está el Super Black Ninja, dominando a Miguelito Pérez. Pues en este tipo de lucha no hay descalificación. Es sin tiempo límite. Tiene que haber un ganador. Si la lucha termina en un empate, por alguna casualidad que los dos quedaran knockout. Entonces el árbitro procede a sonar la campana y ambos luchadores pierden la cabellera. Bueno, tenemos a Superman Muta, Super Black Ninja. Me confundo porque como siempre ahora está utilizando su verdadero nombre, que es Muta. Pues simplemente es diferente ver a un luchador japonés tener esa condición, esa musculatura. Ya que los luchadores japoneses se caracterizan por ser espigados, por ser compactos. No tener la definición muscular que tiene el Black Ninja. Sobre todo siendo un hombre joven y sobrepasando los seis pies, dos culgadas. Un hombre muy disciplinado, este Super Black Ninja. Intentaba llevarse la victoria y por ende llevarse la cabellera de Miguelito. Pero ante el público de casa, el de casa se crece. Y de momento comienza a surgir ese deseo de triunfo. Ese deseo que no lo ha abandonado desde que entró con hilátero. Y comienza a resistir más. El lanzado a las cuerdas, viene el Super Black Ninja y coloca en estos momentos difíciles para Miguelito Pérez, la dormilona. Y eso fue en los momentos donde el Ninja Express estuvo en su máxima exposición. Tenía cuatro japoneses bajo mi tutela. Tenía el Super Black Ninja, tenía a Mr. Pogo, tenía a Kendo Nagasaki y tenía a Sasaki-san. Cuatro grandes luchadores, cuatro estilos diferentes. Bien combinados para hacer de las suyas en el terror dentro del cuaringátero. Cuando el Ninja Express, el profe, dijo, reinaban en la lucha libre. Y Miguelito Pérez tomó ese mismo momento para lanzar este tipo de reto. En los que serían de las luchas más difíciles de su carrera. Debido a la gran calidad luchística y resistencia de este Super Black Ninja. Bueno, Super Black Ninja después de esta lucha siguió sobresaliendo. Pero parece que psicológicamente le afectó mucho. Porque no quiero anticipar el resultado de esta lucha. Ahí está Miguelito Pérez, creciéndose ante un momento difícil. El público lo aplaudía. Codazos en forma de estacle. Y aquí está el Super Black Ninja. Lo llevaba hacia las cuerdas, viene el toque de la espalda. Y miren qué precioso, puente olímpico. Y por poco, a un segundo estuvo de llevarse la victoria ahí mismo. Y el Super Black Ninja también fue discípulo de Fujiwara. Uno de los grandes maestros discípulos de Fujiwara. A su vez de Carl Gotch. Y eso simplemente son credenciales. Aquellos que sabemos de lucha, aquellos que conocemos el deporte. Sabemos que son impresionantes a credenciales. ¿Qué significa para los que no saben ser discípulos de esas leyendas de la lucha libre? Significa lo siguiente. Que para ellos permitirles que estén dentro de la lucha libre. Tuvieron que aprender desde la A hasta la Z. Lo que es el judo. Lo que es la lucha defensiva. Lo que es la lucha semiprofesional. Lo que es la lucha en defensa dentro del ring. Y lo que es el dominio al ras de la lona. Y sobre todo, el instinto llamado el instinto del tigre. Que es el instinto para saber cómo quebrar brazos. Cómo romper piernas. Cómo no pensar en ningún segundo. Sobre el daño que se le pudo hacer al rival. El último discípulo de Carl Goch. Fue nuestro querido amigo coreano Kim Dock. Y este señor lo tuvieron cinco años entrenando. Antes de poder subir a un cuadrilátero. ¡Wow! Power Slam de Miguelito. Sobre el Super Black Ninja. Eso pudo haber sido tres. Pero también el ninja demostró su resistencia. Muy pocos hombres han levantado hasta este. Ahora observa esto. El toque de espaldas. Con ese precioso suplex. Y ahí está la reacción del público. Ese conteo fue demasiado rápido. Fiesta en el polideportivo de Carolina. En Super Estrellas de la Lucha Libre número 4. Estamos viviendo uno de los grandes momentos. Cuando padres y hijos se abrazan ante la victoria de su hijo. El orgullo mayor de un padre. Cuando ve que su hijo ha triunfado. Y por si acaso se quería ir el Super Black Ninja. Está Buracán Castillo y TNT. Ahí para que Miguelito comenzara a tumbar la larga cabellera de este Super Black Ninja. Y esto es algo que es bastante deprimente. ¿Qué recuerdos le debe traer a usted este momento? Bueno, yo puedo decir en estos momentos, profe, que lo que uno vive en estos momentos es como que el mundo se le cae encima. Las lágrimas brotan de los ojos de uno. Yo viví esa experiencia cuando perdí la cabellera a manos del profe. En una noche que nunca olvidaré en el Coliseo Roberto Clemente. Uno se siente que el mundo se le cae encima, que uno ha fracasado, que uno ha fallado ante sí mismo y ante su público. No hay comparación con ningún otro momento que cuando uno es humillado ante su rival y uno siente que le están quitando lo que es parte de uno mismo. Bueno, esos momentos yo los disfruté mucho. Los recuerdo aquella noche de gloria. Incluso le voy a perdonar la cachetada que me dio su señora, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Profe, lo que sí quiero mencionarle a usted es que tanto Miguelito merece respeto porque se llevó la victoria. Que como el Super Black Ninja, que en un momento dado de ese encuentro, señor profe, por poco sorprende en ese toque de espaldas, en la victoria. Lo que es ahora la victoria para Miguelito. Bien pudo haber sido en esa noche una derrota tremenda para el puertorriqueño. Y traigo esto a colación porque, profe, cuando yo perdí la cabellera ante usted, usted se estaba rindiendo justo en el momento que el árbitro estaba contando los tres segundos. No me estaba rindiendo, no me estaba rindiendo, me quedaba aire para rato. Profe, en una oportunidad usted lo mencionó, se quiere olvidar usted ahora, ¿qué puede hacerlo? Bueno, vamos a... Pero sí tenemos que admitir, profe, que fue tremenda lucha la que sostuve contra usted. Fue cerrada, vamos a decir, fue cerrada. Cuando usted se llevó la victoria, soy de las personas que admito lo que sucede. Y lo que está viendo el público televidente en este momento, en Super Estrellas de Lucha Libre número 4, es uno de los grandes encuentros entre dos luchadores jóvenes que dieron el máximo. Pero esa noche perteneció a Miguelito Pérez. Logró la llave perfecta. Se logró recuperar de aplicar el power snap y de lograr fallar esa llave y luego volvió por más. Y finalmente aquí está el resultado, la victoria para Miguelito Pérez. Queremos agradecer a ustedes por haber adquirido este video, ya sea que lo rentasen o lo compraran. Queremos decirles al público que está viendo en estos momentos este video, que pueden adquirir el nuevo video que pronto estará ya a la venta, que es el video de aniversario 91. O sea, lo pueden adquirir en Blockbuster o en Extra Video, en Pueblo, los de grandes. O pueden ir a Chenchos Video para no adquirir. Profe, además de lo que el profe mencionó, que lo pueden adquirir en los videos de la Superestrella de Lucha Libre, en los Black Buster Video, en Pueblo Video, en Pueblo Extra Video o en cualquiera de sus videos favoritos. Yo voy a Blockbuster y voy a Extra. Cerquita de su casa, no hagan caso al profe, usted adquierelo donde usted quiera. Usted va a Chenchos Video. Lo importante es que no se pierda nuestro próximo video, aniversario 91. Siempre pendiente a la programación de las Superestrella de Lucha Libre, ya sea a través del programa de televisión, le vamos a dar más información sobre los videos que estarán a la venta o como ahora le hemos dicho en este video, que el próximo será aniversario 91. A nombre de nuestro productor, el señor Víctor Quiñones, quien tendrá que pagarle rápidamente al señor profe. Ahora sí me paga. Porque él no sale de aquí hasta que reciba el cheque. Ahora sí me paga. A nombre de nuestro director, Elis Montalvo, de todo nuestro equipo, nuestro equipo técnico, Julio. Este es el hijo de doña Meli Dugo de Sabinovich. Se despido de ustedes. Gracias, profe. Y gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós con el corazón. Y allá mi tiña mismo le trae el dinero. Chégame con la lana. ChShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShShSh Gracias. 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 Gracias.